Capítulo 1 de Las guerras ibéricas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Las guerras ibéricas de Apiano Alexandrino. Traducido por Juan Schweisger. Geografía y pobladores de Iberia. El monte Pirineo se extiende desde el mar tirrénico hasta el océano septentrional. La parte oriental la habitan los celtas, los cuales el día de hoy se llaman gálatas y galos. La parte occidental la ocupan los íberos y celtíberos, comenzando desde el mar tirrénico y dando la vuelta en redondo por las columnas de Hércules hasta el océano septentrional. Así es que la ibérica está circuncidada del mar, a excepción de la parte que toca con el Pirineo, casi el mayor y más elevado de todos los montes de Europa. De todos estos mares, los habitantes sólo frecuentan el mar tirrénico, hasta las columnas de Hércules, y no pasan al océano occidental y septentrional, sino cuando tienen que atravesar a la Bretaña, y esto llevados de los flujos del mar. Esta navegación la hacen a mediodía. Más adelante, ni los romanos ni los súbditos de los romanos navegaban el océano. La extensión de la Iberia, o de la España, como algunos la llaman ahora en vez de Iberia, es mayor de lo que se puede creer de una sola provincia, pues su latitud es de 10.000 estadios, y a proporción con su longitud. La habitan muchas naciones con diferentes nombres, y la riegan muchos ríos navegables. No me parece del todo acertado, cuando sólo me propongo escribir la historia romana, meterme a investigar quiénes fueron sus primeros pobladores, ni quiénes la ocuparon después. No obstante, creo que en otro tiempo los celtas, pasando el monte Pirineo, vinieron a habitar con los íberos, de donde provino el nombre de celtíberos. Me parece también que los fenicios, frecuentando de tiempos muy remotos el comercio con la Iberia, ocuparon algunas poblaciones de ella, y que igualmente, algunos de los griegos que vinieron a Tarteso a comerciar con el rey Argantonio, se establecieron en aquellas partes, pues el reino de Argantonio estaba en la Iberia, y Tarteso era entonces, a mi parecer, una ciudad marítima, la misma que ahora se llama Carpeso. También me parece que el templo de Hércules, que está en las columnas, es fundación de fenicios, pues que hasta nuestros días se da culto a la moda fenicia, y el Hércules que adoran los naturales no es el tebano, sino el tirio. Pero dejemos esto para los investigadores de antigüedades. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Antecedentes de la segunda guerra púnica en Iberia En este país fértil y abundante en todo género de bienes, antes que los romanos, habían comenzado a negociar los cartagineses, y ya poseían estos una parte y estaban conquistando la otra, cuando los romanos los arrojaron y se apoderaron prontamente de lo que aquellos ocupaban. Tomada después la parte restante a costa de mucho tiempo y trabajo, y sujetada después de muchas rebeliones, dividieron la Iberia en tres provincias y enviaron allá otros tantos pretores. Cómo sujetaron cada una de estas provincias y cómo pelearon por su adquisición, primero con los cartagineses y después con los íberos y celtíberos, lo declarará este libro, cuya primera parte contendrá las acciones de los cartagineses, porque como éstas se ejecutaban por conquistar la Iberia, me pareció preciso comprenderlas en la historia de esta nación. Así como comprendí en la de Sicilia las que hicieron entre sí cartagineses y romanos, y dieron motivo a éstos para pasar allá y apoderarse de la isla. Año romano 513. Así como la primera guerra extranjera que tuvieron los romanos con los cartagineses fue por la Sicilia y el teatro en la misma Sicilia, así la segunda fue por la Iberia y la escena en la misma Iberia, en la cual, pasando los unos en las dominaciones de los otros con poderosos ejércitos, los cartagineses destruyeron la Italia y los romanos el África. Comenzóse esta guerra cabalmente en la Olimpiada 140, con motivo de haber violado los cartagineses los tratados que habían ajustado en la guerra de Sicilia. Ve aquí el pretexto de romperlos, Amílcar, por sobrenombre Barca, en tiempo que mandaba las armas en la Sicilia, había prometido grandes recompensas a los galos que a la sazón tenía a sueldo, y a los africanos que le auxiliaban. Pero a su vuelta en África, no pudiendo cumplirlas por más instancias que le hacían los soldados, se originó la guerra de África, en la cual, a más de los muchos daños que los cartagineses sufrieron de sus mismos africanos, tuvieron que ceder la cerdeña a los romanos en pena de lo que habían pecado contra sus comerciantes en esta guerra. Con este motivo, llamado a juicio Barca por sus contrarios como autor de tantos males ocasionados a la patria, supo hacer también la corte a los magistrados, entre quienes era el más estimado del pueblo, Asdrúbal, su yerno, que no sólo evadió el juicio, sino que, suscitada cierta conmoción por los númidas, consiguió que le nombrase en general de esta guerra, juntamente con Annón, por sobrenombre El Grande, sin haber dado los descargos de su primera expedición. Año romano 516. Concluida esta guerra, Annón fue llamado a Cartago por ciertas acusaciones, y quedando él solo en el ejercicio con Asdrúbal, su yerno y accidente, pasó a Gadira. Atravesando el estrecho, talaba el país de los íberos, sin haberle dado estos motivos. Pero esta expedición le servía para cohonestar su ausencia, estar ocupado y congraciarse con el pueblo. Así era que todo lo que pillaba lo repartía una parte con el ejército para tenerlo más pronto a su inicuo proceder, otra la remitía a la misma Cartago, y otra la distribuía entre los magistrados de su bando, hasta que al fin, coligados contra él diversos reyes y otros potentados de la Iberia, le quitaron la vida de este modo. Juntaron carros cargados de leña, a los cuales encendieron bueyes, y los íberos, armados, seguían detrás. Al ver esto los africanos, como que no penetraban la estratagema, prorumpieron en carcajadas. Pero lo mismo fue venir a las manos que poner fuego a los íberos a sus carros e impeler a los bueyes contra los enemigos. El fuego toma cuerpo, los bueyes se desmandan por todas partes, los africanos se torban, su formación se rompe, y los íberos, atacándoles a este tiempo, matan al mismo barca y una gran multitud que había venido en su ayuda. Año romano 525. Los cartagineses, que ya habían tomado el gusto a las riquezas de la Iberia, enviaron allá otro nuevo ejército y dieron el mando de él a Asdrúbal, yerno de Barca, que a la sazón se hallaba en ella. Este eligió por su teniente a Aníbal, aquel que poco después se hizo tan famoso en las armas, hijo de Barca y hermano de la mujer de Asdrúbal, con quien estaba en la Iberia, joven amante de la guerra y muy querido de la tropa. Así fue que Asdrúbal, valiéndose de la persuasión en que sobresalía para ganar mucha parte de la Iberia, y sirviéndose de este joven para las empresas que requerían valor, adelantó sus conquistas desde el mar occidental por lo interior del país hasta el río Ebro, el cual divide casi por medio la Iberia, dista cinco días de camino del monte Pirineo y desemboca en el océano septeptrional. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Casos Belli, Sagunto. Año romano 525. Con este motivo, los saguntinos, colonia de los sacintos que están entre medias del Pirineo y el Ebro, y todos los demás griegos que había en los alrededores de Emporio y otras partes de la Iberia, temiendo por sus personas, enviaron legados a Roma. El Senado, que no quería que se engrandeciesen los cartagineses, despachó embajadores a Cartago y se combinó entre ambas repúblicas, en que el río Ebro fuese el límite del imperio cartagenés en la Iberia, pasado el cual, ni los romanos llevasen sus armas contra los súbditos de Cartago, ni los cartagineses pasasen con las armas el río, pero que los saguntinos y demás griegos establecidos en la Iberia conservasen su libertad y derechos. A esto se redujo el tratado entre romanos y cartagineses. Año romano 534. Durante el mando de Asdrúbal en la Iberia, por los cartagineses, cierto siervo a cuyo señor había muerto aquel cruelmente, le quitó la vida a traición en una cacería. Pero, convencido después del delito, Aníbal le hizo quitar la vida con rigorosos tormentos. En consecuencia, el ejército, como quería sobremanera a Aníbal, le nombró por su general. No obstante, ser demasiado joven y el Senado aprobó su elección. En Cartago, los del bando opuesto, que habían temido el poder de Barca y Asdrúbal, así que supieron la muerte de estos, comenzaron a despreciar a Aníbal como joven, y con el pretexto de los delitos de aquellos, a perseguir a sus amigos y parciales. Al mismo tiempo, el pueblo, apoyando a los acusadores y acordándose de los males que había sufrido por la dureza de Barca y Asdrúbal, pedía que aquellos a quienes Asdrúbal y Barca habían hecho magníficos dones, los llevasen al erario como despojos que eran de enemigos. Pero estos dieron parte a Aníbal, suplicándole les socorriese, y haciéndole ver que si abandonaba a los que en Cartago podían apoyar sus intentos, vendría a ser la mofa de los enemigos de su familia. Aníbal, previendo todo esto y conociendo que las calumnias que sufrían sus amigos eran asechanzas contra su persona, creyó no deber mirar con indiferencia aquella ojeriza por no vivir en un continuo sobresalto como su padre y cuñado, ni estar siempre pendiente de la veleidad de los de Cartago, que con tanta facilidad pagaban con ingratitud los beneficios. Añadíase a esto que siendo a un niño, su padre le había hecho jurar sobre los holocaustos que sería enemigo y reconciliable de los romanos cuando llegase a entrar en el gobierno. Por estas causas, creía que el modo de poner a cubierto su persona y las de sus amigos era empeñar la patria en arduos y dilatados negocios y tenerla siempre ocupada y con sobresalto. Para esto, viendo pacífica el África y la parte que Cartago poseía en la Iberia, le pareció que si volvía a suscitar la guerra contra los romanos, que era su principal deseo, metería a sus conciudadanos en graves cuidados y temores. Y él, si saliese con la empresa, ganaría gloria inmortal y haría a la patria señora de todo el orbe, pues no tendría quien la compitiese quitados de en medio los romanos. Y si se le frustrare, por lo menos conseguiría gran fama con sólo haberlo intentado. Año Romano 535 En este supuesto, creyendo que el principio más ruidoso de la guerra sería si pasase el Ebro, sobornó a los Turbuletas para que se quejasen ante él de que los Saguntinos, sus vecinos, les corrían el país y les hacían otras mil extorsiones. Los Turbuletas obedecieron y Aníbal envió de ellos embajadores a Cartago, pero secretamente escribió que los romanos inducían a los íberos de la dominación cartaginesa a sustraerse de Cartago y para esto se servían de los Saguntinos. Llevando siempre este ardid adelante, escribía de continuo semejantes engaños hasta que el saguntino le mandó que obrase con los Saguntinos según le pareciese. Valido de este pretexto, hizo que los Turbuletas se quejasen otra vez de los Saguntinos y envió a llamar los legados de estos. Ya que hubieron llegado, mandó que cada uno de ellos expusiese ante él sus diferencias, pero los Saguntinos respondieron que ellos expondrían su justicia ante los romanos. A estas palabras, Aníbal los echó fuera de su campo y, atravesando el Ebro la noche siguiente con todo su ejército, comenzó a talarles el país y a asestar sus máquinas contra la ciudad. Pero no pudiendo tomarla por fuerza, levantó todo alrededor foso y trinchera y, puestos frecuentes piquetes, los atacaba de tiempo en tiempo. Año Romano 535 Los Saguntinos, oprimidos con este repentino e inesperado accidente, enviaron legados a Roma. El Senado los despachó acompañados de otros embajadores para que primero recordasen a Aníbal los tratados y, si no cedía, marchasen a quejarse de él a Cartago. En efecto, arribaron a la Iberia los embajadores y desde la plaza se dirigieron al campo, pero Aníbal prohibió que se acercasen, con lo cual hicieron vela para Cartago con los embajadores saguntinos y representaron al Senado sus conciertos. Los de Cartago se quejaban de que los saguntinos habían ofendido de muchos modos a sus súbditos y los legados saguntinos los emplazaban a juicio ante los jueces romanos. Al fin, los cartagineses respondieron que no era menester juicio cuando se podían vengar por las armas. Luego que se supo en Roma esta respuesta, unos opinaron que se enviase prontamente socorro a los saguntinos, otros que se suspendiese, porque en los tratados no estaban comprendidos como aliados de los romanos, sino como libres e independientes, y aun después de sitiados permanecieron libres. Este fue el parecer que prevaleció. Año romano 535. Los saguntinos, perdida la esperanza de ser socorridos por los romanos y oprimidos del hambre, porque Aníbal, con la noticia de que la ciudad era poderosa y rica, la estrechaba de continuo y sin desistir del asedio, mandaron por un pregón que todo el oro y plata, bien público, bien de particulares, se llevase a la plaza y se mezclase con plomo y bronce para que no se aprovechase de ello Aníbal. Ellos, eligiendo acabar antes peleando que muertos de hambre, hacen una salida por la noche contra los piquetes de los africanos que estaban descansando y no se presumían tal cosa, y de huellan unos al levantarse de sus lechos y sin dejarles apenas tomar las armas con el miedo y a otros que ya se habían puesto en defensa. Bien que empeñando más y más el combate de los africanos murieron muchos, pero de los saguntinos casi todos. Las mujeres, viendo desde la muralla el desastre de sus maridos, unas se arrojaron de los tejados, otras se ahorcaron de hollando antes a sus hijos. Tal fue el éxito de Sagunto, ciudad opulenta y poderosa. Aníbal, así que supo lo que habían hecho con el dinero, llevado de la ira, hizo quitar la vida a los jóvenes que restaban, y considerando que la ciudad era marítima, no lejos de Cartago y situada en suelo fértil, la volvió a poblar. La hizo colonia de cartagineses y al presente me parece se llama Cartago Espartagena. Año romano 536. Los romanos despacharon legados a Cartago con orden de pedir se les entregase a Aníbal como infractor de los tratados, a no ser que hubiese obrado por orden del Senado, y de no entregársele declararles al instante la guerra. Los legados lo ejecutaron así, y porque no les entregaban a Aníbal, les intimaron la guerra. Dícese que la declararon de este modo. El más viejo, de quien se habían burlado los cartagineses, les dijo mostrándoles el seno, aquí os traigo cartagineses la paz y la guerra. Tomad lo que os agrade. A ellos respondieron, danos lo que tú quieras. Entonces, sacando el romano la guerra, clamaron todos, la aceptamos, y al instante dieron orden a Aníbal para que talase impunemente toda la Iberia, pues ya estaban rotos todos los tratados. Este corrió todos los pueblos vecinos, y habéndolos reducido a la obediencia, ya por halagos, ya por miedo, ya por fuerza, levantó un poderoso ejército, sin descubrir a nadie el proyecto que maquinaba de invadir la Italia. Despachó después legados a la Galia. Hizo reconocer las travesías de los Alpes, por donde al fin pasó, dejando a su hermano Asdrúbal en la Iberia. Año romano 536. Los romanos, creyendo que la guerra sería en la Iberia y en el África, pues jamás se presumieron que los africanos invadiesen la Italia, enviaron a Tiberio Sempronio Longo al África con 160 naves y dos legiones. Todo lo que Longo y sus sucesores hicieron en el África está comprendido en el libro de la Guerra Púnica. Despacharon también a la Iberia a Publio Cornelio Escipión con 60 naves, 10.000 infantes y 700 caballos, y le dieron por legado a Neo Cornelio Escipión, su hermano. De estos, el Publio, con la noticia que tuvo por los comerciantes de Marsella de que Aníbal había atravesado los Alpes para Italia, temiendo no cogiese a los italianos desprevenidos, entregó a su hermano Neo el ejército de la Iberia y marchó en un quinquerreme a la Etruria. Pero todo lo que obraron, tanto éste como los demás sucesores en la guerra dentro de Italia, hasta que arrojaron a Aníbal de este país al cabo de 16 años, lo declara el libro siguiente, el cual, por contener todos los hechos de Aníbal en Italia, se intitula De la Guerra Anibálica. Año romano 537 y siguientes. Neo no hizo cosa memorable en la Iberia hasta que tornó su hermano Publio. Los romanos, acabado el consulado de Publio, enviaron nuevos cónsules para la guerra de Italia contra Aníbal, y a él le despacharon otra vez para la Iberia en calidad de procónsul. Desde este tiempo, los dos escipiones mantuvieron la guerra en la Iberia contra Asdrúbal, hasta que los cartagineses, invadidos por Sifax, rey de los Númidas, tuvieron que hacer venir a éste con una parte de su ejército. De allí adelante, ya fue fácil a los escipiones quedar superiores, y como tenían habilidad para mandar y conciliar los ánimos, atrajeron voluntariamente muchas ciudades a su partido. Año romano 542. Hecha la paz entre los cartagineses y Sifax, volvieron éstos a enviar a la Iberia a Asdrúbal con un ejército más poderoso, 30 elefantes, y por asociados otros dos capitanes, Magón y otro Asdrúbal, hijo de Guiscón. Desde este punto ya fue más penosa la guerra a los escipiones, bien que aún así consiguieron ventajas matando muchos africanos y elefantes, hasta que venido el invierno, los cartagineses se acuartelaron en la Turdetania, y de los dos escipiones, el Neo en Orsón y el Publio en Castulón. Aquí tuvo noticia Publio de que se acercaba a Asdrúbal, y saliendo de la ciudad con pocos a reconocer su campo, tuvo la imprudencia de adelantarse tanto que rodeado de la caballería cartaginesa, perdió la vida él y cuantos le acompañaban. Entretanto, Neo, sin saber nada de este desastre, destacó una partida de sus soldados a su hermano para que le enviase trigo, los cuales tuvieron que venir a las manos con otros cartagineses que encontraron. Informado de esto, Neo acudió al socorro con la infantería ligera que tenía, pero los cartagineses, que ya habían derrotado a los primeros, dan en perseguir a Neo y le obligan a refugiarse en cierto castillo, al cual, puesto fuego, él y los suyos quedaron abrasados. Año romano 543. Así acabaron los dos escipiones, varones tenidos en todo por buenos, y cuya muerte lloraron cuantos íberos habían pasado al partido romano por su influjo. Sabida esta desgracia en Roma, se sintió infinito, y se despachó a la Iberia en una armada a Marcelo, que acababa de llegar de la Sicilia, y a Claudio, con mil caballos, diez mil infantes y las provisiones correspondientes. Nada de provecho hicieron estos, por lo cual el partido cartaginés se aumentó tanto que casi se apoderó de toda la Iberia, y el romano vino a quedar casi encerrado dentro de los Pirineos. Vueltos a informar de esto en Roma, fue aún mayor el sobresalto, y se temió que los cartagineses no invadiesen la parte ulterior de la Italia, mientras que la anterior era talada por Aníbal. Así fue, que aunque por su parte hubieran renunciado con gusto a la guerra de la Iberia, no pudieron, por temor de que también ésta se trasladase a la Italia. En efecto, señalaron día para la elección de consul a la Iberia, pero creció la consternación y se apoderó de la asamblea un triste silencio, cuando vieron que nadie se presentaba. Al fin, Cornelio Escipión, hijo de aquel Publio Escipión que había muerto en la Iberia, demasiado joven por cierto, pues sólo contaba 24 años, pero tenido por prudente y esforzado, salió al medio, y después de haber elogiado a su padre y tío, y haber llorado la muerte de ambos, dijo que de toda su familia sólo quedaba él para vengar al padre, al tío y a la patria. Añadió otras muchas razones con impetuosidad y vehemencia, y prometió, como si algún dios le inspirase, que no sólo sujetaría a la Iberia, sino el África y Cartago. No faltó quien reputase esto por ligereza de mozo, pero el pueblo, a quien había recobrado de su consternación, siempre los tímidos alientan con las promesas, le eligió por capitán para la Iberia, prometiéndose de su esfuerzo alguna cosa memorable. Los más viejos calificaban esto no de magnanimidad, sino de temeridad. Mas Escipión, que lo supo, volvió a llamar a Junta y les aseguró lo mismo añadiendo, que aunque la edad no le debería servir de impedimento, con todo, convidaba con el mando, y voluntariamente lo renunciaba si algún senador lo quería tomar. Pero no habiendo quien lo admitiese, fue alabado y aplaudido con mayor motivo, y salió para su expedición solamente con 10.000 infantes y 500 caballos, por no haber disposición de sacar mayor ejército, estando como estaba, Aníbal talando la Italia. Se le dio también dinero y demás pertrechos, y con 28 naves largas, se hizo a la vela para la Iberia. Año romano 544. Tomado el ejército que aquí había, e incorporado con él el que traía, lo purificó y habló con magníficas palabras. Al instante corrió la fama por toda la Iberia, que se hallaba oprimida por los cartagineses, y echaba de menos la virtud de los escipiones, de que les venía por capitán el hijo de Publio, enviado por los dioses. Y aún el mismo escipión, cuando lo supo, fingió que todo lo hacía inspirado de la divinidad. Informado después de que los enemigos campaban en cuatro parajes muy distantes unos de otros con 25.000 infantes y 2.500 caballos, pero que los acopios del dinero, víveres, armas, dardos, navíos, prisioneros y rehenes de toda la Iberia estaban en la que antes se llamó Sagunto, y al presente Cartagena, y que por guarda de todo ello estaba Magón con 10.000 cartagineses, resolvió primero atacar a éste, ya por la pequeñez de su ejército y magnitud de pertrechos, ya porque si tomaba una ciudad tan abundante en minas, campos y riquezas, y de la que distaba tan poco el África, ganaba un baluarte seguro por mar y tierra contra toda la Iberia. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cartagonova. Año romano 544. Sitio de Cartagena. Movido de estas razones, sin descubrir a nadie a donde era la marcha, levantó el campo al ponerse el sol y caminó toda la noche hacia Cartagena. Atemorizado el enemigo con su venida, Escipión, al amanecer, tiró un vallado todo alrededor, y al día siguiente se dispuso para atacarla, situando escalas y máquinas por todas partes, a excepción de una que, por ser lo más bajo del muro, pero bañada por un estero y el mar, era por esto custodiada con abandono. Provistos durante la noche todos los puestos de dardos y piedras, y situada su escuadra a la boca del puerto para que ninguna nave enemiga se escapase, tanta era la confianza con que se prometía apoderarse de la ciudad, al amanecer acercó sus tropas a las máquinas con orden de que, mientras la vanguardia atacaba al enemigo, la retaguardia llevase las máquinas hacia adelante. Magón situó a las puertas los diez mil soldados en ademán de hacer una salida a su tiempo con solas las espadas, pues no eran menester lanzas en un sitio tan estrecho. A los demás los hizo coronar las almenas, y él, mientras, distribuyendo por todas partes máquinas, piedras y dardos y catapultas, cuidaba de la ejecución con vigilancia. En fin, se levantó un gran clamor y emulación entre ambas partes. A ninguna de ellas faltó arrojo y valentía. Se dispararon piedras, dardos y saetas, unos con las manos, otros con las máquinas, otros con las ondas, y no hubo apresto o fuerza que no se hiciese obrar con eficacia. Año romano 544. Pero lo pasaba mal el ejército de Escipión, porque los diez mil cartagineses que estaban a las puertas habían hecho una salida con las espadas desenvainadas y atacado a los que llevaban las máquinas. Aquí se dieron y recibieron muchas heridas, pero al fin venció la tolerancia y sufrimiento de los romanos. De allí en adelante, cambiada la fortuna, comenzaron a ser trabajados los que coronaban el muro, y se aplicaron a él las escalas. Los cartagineses, armados de espada solo, retrocedieron a la ciudad, y cerradas las puertas, subieron al muro, de lo cual sobrevino a los romanos un duro y penoso trabajo. Entretanto, Escipión, que todo lo recorría dando voces y exhortando, advirtió que a la mitad del día se retiraba el mar por aquella parte por donde era bajo el muro y estaba bañado del estero. Que el recejo de las aguas era diario, y que en el flujo el agua llegaba hasta los pechos, y en el reflujo hasta media pierna. Advertido esto por Escipión, e informado de que la naturaleza del estero permanecía así lo restante del día hasta que volvía la marea según costumbre, exclamó diciendo, Ahora es la ocasión, soldados. Ahora sí que me asiste el número divino. Marchad hacia aquella parte del muro por donde nos dejan paso las aguas. Llevad las escalas. Yo iré delante. Año romano 544. Dicho esto, coge el primero una escala, entra por el estero, e intenta subir antes que otro ninguno. Pero sus escuderos y demás gentes que estaban alrededor le contuvieron, y ellos las aplicaron y tentaron la subida. Al instante se originó vocería y furor entre unos y otros. Hubo de una y otra parte mucho estrago, pero al fin vencieron los romanos y ocuparon algunas torres, en las cuales puso Escipión trompeteros y clarineros para dar a entender con su ruido y sonido de que ya la ciudad estaba tomada. Entre tanto, los demás discurrieron por todas partes. Todo lo llenaron de espanto, hasta que saltando algunos dentro, abrieron las puertas a Escipión para que entrase con su ejército. Los ciudadanos se refugian dentro de las casas. Magón junta a los diez mil en la plaza. Pero derrotados estos al primer choque, se retiró con muy pocos a la ciudadela. A donde, seguido de Escipión con diligencia, tuvo que rendirse, viendo que ya no había remedio, muertos y amedrentados sus soldados. Toma de Cartagena Escipión, apoderado por su esfuerzo y dicha de una ciudad rica y poderosa en un solo día, el cuarto después de su venida, concibió magníficas esperanzas y se confirmó más en el concepto de que obraba con asistencia divina. Aun él mismo, desde este tiempo, lo llegó a sentir así, y lo anduvo desde entonces vociferando por todo el resto de su vida, pues muchas veces se quedaba solo en el Capitolio después de cerradas las puertas para aparentar que conferenciaba con los dioses. Y aun hoy día, solo se saca del Capitolio en los espectáculos la estatua de Escipión cuando las de los demás se llevan desde la plaza. Tomada una ciudad que era el almacén de la paz y de la guerra, halló muchas armas, dardos, máquinas, pertrechos navales, con 33 naves largas, trigo y todo género de comestibles, marfil, oro y plata, parte hecha de alhajas, parte acuñada y parte en barras. Halló también los rehenes y prisioneros íberos, y cuantos romanos habían sido cogidos antes. Al día siguiente hizo sacrificios, celebró la victoria, y después de haber elogiado al ejército, hizo un discurso a los de la ciudad, en el cual, recordándoles el nombre de los escipiones, dejó ir los prisioneros a sus casas para captar las ciudades. Distribuyó premios al valor. Al primero que montó el muro, el mayor. Al segundo, la mitad menos. Al tercero, la tercera parte, y a proporción a los demás. Todo el restante oro, plata y marfil, lo envió a Roma en las naves que había apresado. La ciudad hizo sacrificios por tres días por haber recobrado su antigua felicidad después de tantos trabajos. La Iberia y los cartagineses que en ella había quedaron pasmados con la grandeza y prontitud de tal empresa. Año romano 544 y siguientes. Escipión, puesta guarnición en la ciudad y dada orden para que se levantase la parte del muro que bañaba la marea, discurrió en persona por los restantes de la Iberia, y despachando emisarios a cada una de las ciudades, a unas redujo de grado, y a las que resistieron las tomó por fuerza. De los dos capitanes cartagineses que quedaban, ambos llamados asdrúbales, el uno, hijo de Amílcar, estaba muy distante levantando tropas en la Celtiberia, y el otro, hijo de Guiscón, andaba recorriendo las ciudades que permanecían aún en su devoción, suplicándolas que subsistiesen firmes, pues pronto les vendría un inmenso ejército. Este mismo destacó después a un otro, Magón, al país inmediato para que enganchase tropas del modo que pudiese. Y entre tanto él atacó al país de Lersa, que le había abandonado, y ya se disponía a sitiar cierta ciudad de estos cuando, presentándose de repente Escipión, tuvo que retirarse a Baetuca y campar delante de sus muros. Aquí fue vencido al día siguiente al primer choque, y Escipión se apoderó del real y de la ciudad. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de Las guerras ibéricas de Apeano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carmona y Astapa. Año romano 547. Después de esto, Asdrúbal recogió en la ciudad de Careona las tropas cartaginesas que había aún en la Iberia para oponerse con todas juntas a Escipión. En efecto, congregaronse aquí muchos íberos mandados por Magón y muchos númidas conducidos por Masinisa. Asdrúbal campaba atrincherado con la infantería, y Masinisa y Magón, que mandaban la caballería, estaban situados delante de un campamento. Escipión dividió su caballería de tal modo que Lelio con la una parte marchase contra Magón, y él con la otra atacase a Masinisa. Hasta cierto tiempo fue dudosa y pesada la acción a los romanos, porque los númidas, disparados sus dardos, se retiraban y volvían a la carga. Pero así que mandó Escipión que los persiguiesen sin volver la cara, y puestas en distres sus lanzas sin darles tiempo para tornar sus caballos, se refugiaron al campamento. Escipión campó después a diez estadios de distancia, en el sitio que le pareció más seguro. El total del ejército cartaginés se componía de 70.000 infantes, 5.000 caballos y 36 elefantes. El de Escipión no llegaba ni aún a la tercera parte. Por esta razón estuvo dudoso algún tiempo, y sin querer venir a una batalla, se entretenía en solas escaramuzas. Pero como llegasen ya a faltarles los víveres y a sentirse el hambre en el ejército, teniendo por indecoroso levantar el campo, hizo sacrificios a los dioses, e inmediatamente, llamado a junta de ejército, con un aspecto y porte al parecer divino, les dijo que la deidad se le había aparecido según costumbre, y le había exhortado a que atacase al enemigo. Que era menester poner más confianza en Dios que en el número de las tropas, pues las anteriores victorias más se habían conseguido por su auxilio que por el número. En confirmación de lo que decía, mandó a los adivinos que presentasen en medio las víctimas. Estando diciendo esto, vio ciertas aves que pasaban volando, y vuelto a ellos con entusiasmo y gritando, mirad, dijo, estos anuncios de que los dioses nos envían también la victoria. Y al mismo tiempo que marchaba hacia ellos con su furor divino y gritando, todo el ejército que miraba a los ademanes de su capitán se movía de una parte a otra y se inflamaba como para una victoria segura. Ya que vio cumplidos sus deseos, sin detenerse ni dejar resfriar el ardor, como si le impeliese aún el numen divino, dijo, con tal faustos indicios, a la batalla al instante. Y mandado que comiesen y tomasen las armas, marchó de improviso contra el enemigo, entregando a Silano la caballería y la infantería a Lelio y Marcio. Año romano 547. En efecto, como sólo había de por medio diez estadios de distancia, Escipión los acometió de repente, y Asdrúbal, Magón y Masinisa tuvieron que armar sus tropas en ayunas con precipitación, tumulto y sobresalto. Trabado a un tiempo el choque de infantería y de caballería, la de los romanos llevaba la ventaja, porque con la astucia anterior de disparar sin cesar, perseguían a los númidas acostumbrados a retroceder y volver a la carga, y a éstos, por la proximidad, de nada les servían los dardos. Pero la infantería romana era oprimida por la multitud de la africana, que hizo en ella estrago por todo el día, sin que bastase a recobrarla la venida y exhortaciones de Escipión. Hasta que éste, entregando a un joven su caballo y tomando el escudo de un soldado, se arrojó sólo en medio de los dos ejércitos, diciendo a voces, «Romanos, socorred a vuestro Escipión, que está en peligro». Entonces los inmediatos, viendo y los distantes oyendo el peligro de su general, todos, o por vergüenza o por temor a su capitán, acometieron a un tiempo al enemigo con algazara y gritería. Los cartagineses, no pudiendo resistir este choque, ciaron por falta de fuerzas, como que habían estado en ayunas hasta por la tarde, y en poco tiempo se hizo en ellos gran carnicería. Tal fue el éxito de la batalla de Escipión alrededor de Carmona, batalla que por mucho tiempo estuvo indecisa. Murieron en ella 800 romanos y 15.000 cartagineses. Año romano 547. De allí en adelante los cartagineses siempre fueron retirándose con precipitación, y Escipión iba en su alcance, hiriendo y matando a cuantos se encontraba. Pero habiendo ocupado a aquellos un sitio fuerte que tenía agua y comestibles en abundancia, y era difícil de tomar, a no ser por un largo cerco, Escipión, a quien llamaban otros cuidados, dejó a Silano para que los sitiase, y él discurrió por lo restante de la Iberia y la redujo a la obediencia. Los cartagineses, que quedaron sitiados, tuvieron también que retirarse hacia el estrecho para pasar a Agades, y Silano, después de haberlos incomodado cuanto pudo, movió el campo para Cartagena a juntarse con Escipión. Entre tanto, Asdrúbal, hijo de Amílcar, que levantaba aún tropas hacia el Océano Septetrional, a instancias de su hermano Aníbal, que le llamaba para que cuanto antes atacase la Italia, atravesó los Pirineos por la parte inmediata al Océano Septetrional, para ocultarse de Escipión, y metiéndose en la Galia con los celtíberos que había reclutado, se apresuraba por llegar allá antes que los italianos lo supiesen. Año romano 543. Vuelto de Roma al Lucio, participó a Escipión como en Roma se pensaba enviarle al África con el mando. Él, que ya de mucho antes deseaba con ansia y esperaba esto mismo, envió por delante a Lelio a África con cinco naves para que llevase un regalo al rey Xifax. Le recordase la amistad que había mediado entre él y los escipiones y le rogase que, caso de pasar por allá los romanos, los ayudase con sus armas. Xifax prometió hacerlo así. Recibió el presente y remitió otro a Escipión. Sabedores de esto, los cartagineses solicitaron también la alianza de Xifax, pero informado de esto, Xifax estimó en tanto atraer a Xifax y afirmarle en su partido contra los cartagineses que marchó allá en dos naves acompañado de Lelio. Año romano 548. Ya que estaba a vista de tierra, los embajadores cartagineses que estaban aún en la corte de Xifax le salieron al encuentro sin noticias de este príncipe con unas naves largas que tenían. Pero Escipión, a fuerza de vela, les ganó la delantera y aportó con felicidad. Xifax hospedó a unos y otros, pero ajustó en secreto un tratado con Escipión y le volvió a enviar tomadas seguridades y a los cartagineses, que le querían volver a armar asechanzas, los retuvo consigo hasta que el romano estuviese en salvo. Tales fueron los peligros que sufrió Escipión en la ida y en la vuelta. Cuentan que en un banquete que les dio Xifax durmió Escipión la siesta con Asdrúbal, y que éste, después de otras muchas preguntas, admirado de su gravedad, había dicho a los suyos, este hombre no sólo es de temer en la guerra, sino en la mesa. Año romano 548. Por el mismo tiempo sucedió que ciertos íberos y celtíberos, cuyas ciudades se habían pasado los romanos, ganaban a un sueldo de magón. Y Marcio, habiéndolos atacado, mató 1.500, y los demás se refugiaron a sus ciudades. Otro cuerpo de 700 caballos y 6.000 infantes, mandados por Annón, se recogió a una colina, de donde faltos de todo despacharon legados a Marcio para tratar de concierto. Este les intimó a que le entregasen a Annón y a los desertores, y después viniesen a tratar de paces. Ellos echaron mano a su capitán, que estaba oyendo esto, y a los desertores, y se los entregaron. Marcio pidió después los prisioneros, y recibidos éstos, mandó que le trajesen la suma estipulada a un paraje descampado o llano, pues no convenían los lugares ásperos a unos suplicantes. Ya que hubieron bajado al llano, dijo, merecéis la muerte, porque estando vuestras patrias bajo nuestra obediencia, unidos con los enemigos, habéis llevado las armas contra ellas. No obstante, os permito marchar impunemente como entreguéis las armas. Los celtíberos no pudieron sufrir esto, y clamaron todos a una con voz que no rendirían las armas. Con esto se encendió una cruel batalla, en la que la mitad de ellos quedó sobre el campo después de muchos esfuerzos, y la otra mitad se refugió a donde estaba Magón. Este se había hecho a la vela poco antes para el campo de Annón, con sesenta naves largas, pero informado de su derrota, había pasado a Agades, donde, hostigado del hambre, esperaba el éxito de la batalla. Año romano 548. En esta inacción estaba Magón, cuando Silano fue destacado por Escipión a la ciudad de Castace, para atraerla a su partido. Pero, recibido por los castáceos con las armas en la mano, sentó al frente su campo y dio cuenta de ello a Escipión. Este envió por delante algunos aprestos para el asedio y marchó detrás, pero de paso atacó a Ilurgia. Esta ciudad, confederada de los romanos en tiempo del primer Escipión, muerto este, había abandonado en secreto su partido, pues, habiendo recibido con capa de amistad las reliquias del ejército romano, lo había entregado después a los cartagineses. Irritado Escipión con esta perfidia, la tomó en cuatro horas, y a pesar de una herida que recibió en el pescuezo, no desistió de la acción hasta que se apoderó de ella. Por la misma razón, el ejército, sin necesidad de mandato y sin hacer caso del saco, se entregó a la matanza de niños y mujeres sin distinción, y no cesó hasta que echó por tierra la ciudad. Llegado que hubo Escipión a Castace, dividió el ejército en tres trozos y puso sitio a la ciudad. Pero se abstenía de venir a una acción por dar tiempo de arrepentirse a los Castaceos, de quienes ya había oído andaban en estos tratos. En efecto, muerta la guarnición que servía de obstáculo a su designio, y apoderados de la ciudad, la entregaron a Escipión, el cual puesto en ella nuevo presidio, y encomendada a uno de sus ciudadanos de aprobada conducta, levantó el campo para Cartagena, destacando a Silano y Marcio para que talasen hasta el estrecho cuanto pudiesen. Año romano 548. Había sobre el tránsito una ciudad llamada Astapa, que siempre había permanecido constante a los cartagineses. Sus moradores, viéndose entonces sitiados por Marcio, y conjeturando que si los romanos los conquistaban los reducirían a servidumbre, juntaron sus alhajas en la plaza, y cercándolas con leña, pusieron encima a sus hijos y mujeres. Después juramentaron a 50 ciudadanos, los más esforzados, para que en caso de tomarse la ciudad, quitasen la vida a los hijos y mujeres, pegasen fuego a la cima y se degollasen a sí mismos. Ellos después, puestos los dioses por testigos, hacen una salida contra Marcio, cuando menos lo pensaban, y derrotan su caballería e infantería ligera. Pero venida en socorro la falange, no obstante el esfuerzo y la desesperación con que peleaban los astapenses, al cabo los vencieron los romanos, por ser más en número, no porque fuesen inferiores en valor. Muertos todos, los 50 degollaron los hijos y mujeres, prendieron el fuego y se arrojaron en él, haciendo infructuosa la victoria al enemigo. Marcio, admirado del valor de los astapenses, perdonó sus casas. Año romano 548. Después de esto cayó enfermo Escipión, y Marcio tomó el mando del ejército. Entonces, todos aquellos soldados que habían disipado sus haberes en deleites, figurándose no haber hallado premio a sus trabajos, y que Escipión se apropiaba el lauro de sus fatigas, como gente que no tenía que perder, abandonaron a Marcio y camparon separados. Agregaronseles muchos de las guarniciones, y a un magón destacó emisarios con dinero para persuadirles a pasarse a su partido. Pero ellos, recibido el dinero, eligieron capitanes y centuriones entre sí, y arregladas las demás cosas, se disciplinaron a sí mismos y se tomaron juramentos unos a otros. Informado de esto, Escipión envió separadamente una carta para los sediciosos diciéndoles que no les había aún premiado, a causa de su enfermedad. Otra, a otros particulares para que persuadiesen al arrepentimiento a los que habían errado. Y una tercera, para todos en general, tratándoles ya como arreconciliados, y que al instante los remuneraría, a cuyo efecto les mandaba que cuanto antes viniesen a Cartagena por sus sueldos. Año romano 548. Leídas las cartas, unos las tuvieron por sospechosas, otros por fidedignas, pero al cabo se convinieron todos en venir juntos a Cartagena. Mientras venían los amotinados, Escipión previno a los senadores que tenía consigo que cada uno convidase con su casa a uno de los cabezas de la sedición, y como que procedía de amistad, le hospedase y le atase en secreto. Mandó después a los tribunos que con silencio tuviese cada uno armados con espadas al amanecer aquellos soldados más fieles y ocupasen de trecho en trecho las avenidas de la asamblea, y si alguno se atumultuase, le matasen y degollasen al instante sin esperar más orden. Al rayar el día, marchó el tribunal y mandó a los trompetas tocar a junta. Los sediciosos, al oír un pregón tan inesperado, teniendo vergüenza de hacer esperar a su general a un enfermo, y juzgando que se les llamaba para satisfacer sus pagas, concurrieron prontamente de todas partes, unos sin ceñirse las espadas, otros con solas las túnicas, no habiéndoles permitido la precipitación vestirse del todo. Escipión, que ocultamente tenía distribuidas las guardias alrededor de su persona, ante todas las cosas les afeó el hecho, y después dijo, la pena recaerá sólo sobre los autores, a los cuales castigaré con vuestro auxilio. Aún no había dicho esto cuando los satélites de su orden abren paso por la multitud, ésta se separa y los senadores conducen por medio a los culpados. Estos comienzan a clamar y a implorar el auxilio de sus compañeros, pero los tribunos matan al instante a los que intentaban levantar la voz, y los demás, como ven rodeada de guarnición la asamblea, quedan en un triste silencio. Puestos en medio los autores, Escipión los manda a azotar con varas, y con más rigor a los que voceaban. Después, atados a unos palos fijos en tierra, les cortan a todos las cabezas, y para los demás publica perdón. De este modo se aquietó el ejército de Escipión. Año romano 548. Durante la sedición del ejército romano, Indibilis, uno de los potentados aliados de Escipión, taló una parte del país sujeto a éste, y habiendo marchado contra él Escipión, sostuvo el choque con valor y mató 1.200 romanos, pero muertos de parte de Indibilis 20.000 hombres. Envió legados a Escipión para un convenio, y éste le recibió en su amistad, después de haberle multado en dinero. Masinisa, habiendo pasado el estrecho sin que lo supiese Asdrúbal, se concertó con Escipión y le juró que le ayudaría con sus armas si pasaba al África. La causa de haber hecho esto, este personaje tan adicto en todo a los cartagineses, fue ésta. La hija de Asdrúbal, con quien entonces militaba Masinia, estaba prometida en casamiento a este príncipe, y el rey Sifax la amaba también tiernamente. Los cartagineses, creyendo que adelantarían sus intereses si tomaban a Sifax por aliado contra los romanos, le dieron la doncella sin dar cuenta a su padre. Celebrados los desposorios, Asdrúbal se los ocultó a Masinisa, por respeto a su persona. Pero él, sabido el lance por otra parte, contrajo alianza con Escipión. En este estado estaban las cosas cuando el almirante magón, desesperanzado de los negocios de la Iberia, se hizo a la vela a la Liguria y a la Galia para levantar tropas, y los gaditanos, viéndose abandonados de este general, se entregaron a los romanos. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los íberos. Lusones. Año romano 549. Desde este tiempo, esto es, un poco antes de la Olimpiada 144, comenzaron los romanos a enviar a los pueblos vencidos de la Iberia magistrados anuales que presidiesen y gobernasen las provincias en tiempo de paz. Escipión, dejando aquí un pequeño ejército por estar sosegada la provincia, congregó los inválidos para poblar una ciudad que del nombre de Italia la llamó Itálica, patria de Trajano y Adriano, los cuales en tiempo posterior obtuvieron el imperio romano. Él se hizo a la vela para Roma en una numerosa y bien equipada escuadra, cargada de cautivos, dinero, armas y diferentes despojos. La ciudad le recibió con magnificencia y con un aplauso extraordinario e increíble. Ya por sus pocos años, ya por la brevedad con que había concluido tan grande empresa. De modo que aún sus émulos confesaban que había llevado a efecto lo que antes había prometido con ligereza. Por último, Escipión triunfó con admiración de todos. Al instante que partió Escipión, volviose a rebelar Indíbilis. Pero los pretores que quedaron en la Iberia, atacándole con cuantas tropas pudieron juntar de las guarniciones y de los aliados, le quitaron la vida. Después llamaron a juicio a los autores de la rebelión y los condenaron a muerte y confiscaron sus bienes. Y a los pueblos que le habían ayudado, los multaron en dinero, les quitaron las armas, les exigieron relientes y les pusieron guarniciones más fuertes. Este era el estado de las cosas después de ido Escipión. Y en esto vino a parar la primera tentativa de los romanos en la Iberia. Año romano 557 y siguientes. Algún tiempo después, cuando los romanos estaban en guerra con los galos vecinos al Po y con Filipo el Macedonio, los íberos, validos de esta ocasión, volvieron a suscitar novedades. Para contenerlos, se despachó de Roma por jefes de esta expedición a Sempronio Tuditano y a Marco Elvio. Y después de éstos, a Minucio. Pero como en tiempo de éste tomase mayor cuerpo la sublevación, se tuvo que enviar por sucesor con mayores fuerzas a Catón, joven por cierto, pero austero, amante del trabajo y tan sobresaliente en entendimiento, juicio y vehemencia en el decir, que los romanos le llamaban el Demóstenes, por la noticia que tenían de que este orador había sido el más elocuente de la Grecia. Año romano 559. Así que Catón arribó a la ciudad de la Iberia llamada Emporio, los enemigos juntaron de todas partes 40.000 hombres contra su persona. Por el pronto, no hizo más que disciplinar sus soldados, pero cuando hubo de venir a las manos, despachó la escuadra que tenía a Marsella e hizo ver a las tropas que no había tanto que temer del número superior de los enemigos, pues siempre el valor vence al número. Cuanto el que privados de sus naves no quedaba más remedio que la victoria. Dicho esto, sacó al punto al ejército, no tanto lleno de esperanzas como hacen otros capitanes, cuanto de miedo. Trabada la batalla, discurría por todas partes, exhortando y animando, pero después que se hubo peleado hasta la tarde sin conocerse ventaja, muertos muchos de una y otra parte, se retiró con tres cohortes subsidiarias a cierta elevada colina de donde pudiese ver el combate. Habiendo advertido desde aquí que el centro de los suyos era gravemente molestado, acudió con prontitud al peligro y, aterrando al enemigo con sus acciones y palabras, dio principio a la victoria. Persiguió al enemigo toda la noche, se apoderó de su campamento, hizo una gran carnicería y, a su vuelta, todos alegres le abrazaron como autor de la victoria. Vendido después el despojo, dio descanso al ejército. Año romano 559. Habiéndole venido embajadores de todas partes, les pidió nuevos rehenes y, despachadas cartas selladas a cada una de las ciudades, encargó a los conductores que todas las entregasen en un mismo día, para lo cual tenía echada cuenta fija de lo que podían tardar a lo más lejos. En estas cartas mandaba a todos los magistrados de las ciudades que, en el mismo día que las recibiesen, echasen a tierra sus muros y, de dilatarlo, les amenazaba con la servidumbre. Los magistrados, que acababan de sufrir una gran derrota y, por otra parte, ignoraban si a ellos solos o si a todos estaba dada orden igual, temían si hablaba con ellos solos. Serían objeto despreciable para los romanos y, si comprendía a los demás, no querían ser los postreros. Por lo cual, no teniendo tiempo para avisarse unos a otros y, amedrentados por la presencia de los que habían traído las cartas, consultó cada uno su propia seguridad. Y todos, sobre la marcha, arruinaron sus murallas, creyendo contraer mérito en poner cuanto antes por la obra lo que una vez habían resuelto. De este modo, las ciudades de los contornos del Ebro echaron por tierra ellas mismas sus muros en un día y, con un astuto mandato y hechas en la consecuencia más accesible a los romanos, permanecieron quietas por más tiempo. Año romano 573. Cuatro olimpiadas después, alrededor de la 150, una multitud de íberos, entre otros los lusones, vecinos al Ebro, por no tener tierra, abandonaron a los romanos. El cónsul Fulvio Flaco marchó contra ellos y los venció en batalla. Los más desmandaron por las ciudades y aquellos a quienes faltó del todo domicilio y se mantenían errantes se refugiaron en Complega, ciudad bien fundada, fuerte y que se había acrecentado en poco tiempo. De aquí, haciendo una salida, intimaron a Flaco que les devolviese los sacos, caballos y espadas de cada uno de los muertos en la anterior batalla y que saliese de la Iberia antes que le sobreviniese algún mal. El cónsul les envió a decir que les llevaría muchos sacos y al mismo tiempo, marchando en pos de los emisarios, campó delante de la ciudad. Pero ellos, no correspondiendo a las amenazas que habían hecho, la desempararon al momento y se echaron a talar los campos de los bárbaros inmediatos. Usan de dos túnicas gordas, ceñidas con hebillas, a manera de clámides, y esto es lo que llaman saco. Año romano 575. A Flaco vino a suceder en el mando Tiberio-Sempronio-Graco. Al tiempo mismo que 20.000 celtíberos tenían puesto sitio a Caravis, ciudad aliada de los romanos, corría la voz de que la iban a tomar y esto mismo empeñó más a Graco a socorrerla. Como los enemigos la tuviesen circunvalada por todas partes y no fuese posible avisar a los cercados su venida, un cierto comisio, prefecto de una escuadra de caballos, concibió en sí mismo y comunicó después con Graco el arrojo de vestirse un saco a la española y, mezclado ocultamente en los forrajeadores enemigos, introducirse en su campo como español y de allí, pasando a Caravis, dar cuenta de la avenida de Graco. Esto salvó a los sitiados porque sufrieron el asedio hasta el tercer día que vino Graco y los sitiantes lo abandonaron. Por el mismo tiempo, 20.000 de la ciudad de Complega vinieron al campo de Graco con ramos de paz y, ya que estaban cerca, le atacan cuanto menos lo pensaba y le desbaratan. Pero él, aparentando con astucia que huía y les abandonaba el campamento, vuelve sobre sus pasos, les ataca cuando lo estaban saqueando, mata a los más y se apodera de Complega y sus alrededores. Después, la puebla de pobres distribuye entre ellos los campos y ajusta con todos aquellos pueblos un tratado con expresa condición de que serían aliados del pueblo romano. Tomados y recibidos los juramentos, fueron de mucho provecho a los romanos en las diferentes guerras que después se siguieron. Por estas razones, se hizo célebre Graco, tanto en la Iberia como en Roma, y consiguió un magnífico triunfo. Fin del capítulo 6 Capítulo 7 de las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los celtíberos. Velos, titos y arevacos. Año romano 600. No muchos años después, se encendió otra guerra cruel en la Iberia con este motivo. Segeda, ciudad grande y poderosa de los celtíberos llamados Velos, y comprendida en el tratado ajustado con Sempronio Graco, atraída así a los vecinos de las ciudades más pequeñas, y había tirado un muro todo alrededor de 40 estadios. Entre otros, había forzado venir a habitarla a los Titios, sus vecinos. Informado de esto el Senado, les prohibió levantar el muro. Les pidió el tributo impuesto, y les mandó que militasen con los romanos, pues todo esto prescribía el tratado ajustado con Graco. Los segedenses, cuanto al muro, respondieron que Graco únicamente había prohibido a los celtíberos edificar ciudades, más no el murar las que ya tenían. Y cuanto a los tributos y milicias para los romanos, dijeron que los sucesores de Graco se los habían indultado. En efecto, era así, pero cuando se conceden semejantes gracias, siempre se añade que serán valederas mientras guste el Senado y pueblo romano. Año romano 601. Por esto se envió contra ellos a Nobilior, con ejército de poco menos de 30.000 hombres. Así que los segedenses supieron que venía, se refugiaron con sus hijos y mujeres a los arebacos, por no tener aún concluido el muro, y les rogaron que les admitiesen en su compañía. Los arebacos no sólo los recibieron, sino que eligieron por capitán a un tal Caro, de los mismos segedenses, personaje que pasaba por instruido en la guerra. Este, al tercer día después de su elección, habiéndose apostado en cierto bosque con 20.000 infantes y 5.000 caballos, atacó a los romanos cuando pasaban. Y aunque por mucho tiempo estuvo indeciso el combate, al cabo consiguió una completa victoria en que mató 6.000 ciudadanos romanos. Tan grande fue la derrota que sufrió Roma en este día. Bien que como después de la victoria siguiese el alcance sin guardar orden, la caballería romana que guardaba el equipaje le atacó y mató al mismo Caro que peleaba con valor y a otros 6.000 que le acompañaban. Esta derrota acaeció el día que los romanos celebraban la fiesta de Vulcano, de que provino en adelante no entrar en batalla voluntariamente ningún romano en semejante día. Año romano 601. En aquella misma noche los arebacos se congregaron en Numancia, ciudad la más poderosa, y nombraron capitanes a Ambon y Leucón. Nobilior marchó en su seguimiento y a los tres días después campó a 24 estadios de distancia, a cuya sazón, habiéndole llegado 300 caballos númidas y 10 elefantes que le enviaba Masinissa, sacó sus tropas contra el enemigo, situando ocultamente las fieras detrás del ejército. Venidos que hubieron a las manos, se abrió la formación y aparecieron las fieras, con cuyo espectáculo, antes nunca visto en las batallas, se aterraron tanto no sólo los celtíberos, sino aún sus mismos caballos, que echaron a huir a la ciudad. Nobilior los persiguió hasta los muros, donde se peleó con valor, hasta que uno de los elefantes herido en la cabeza con una grande piedra, se enfureció de tal modo que, vuelto a los suyos con terribles mugidos, comenzó a atropellar cuanto encontraba, sin distinción de amigos o enemigos. A los bramidos de éste, enfurecidos los demás elefantes, comienzan a hacer lo mismo, y atropellan, matan y desbaradan a los romanos. Es costumbre en semejantes animales, una vez enfurecidos, reputar a todos por contrarios, y por esta perfidia algunos los llaman enemigos comunes. En fin, huyen los romanos a banderas desplegadas, lo cual, visto por los numantinos desde el muro, hacen una salida, matan en el alcance cuatro mil romanos y se apoderan de tres elefantes y de muchas armas y banderas. De los celtíberos murieron hasta dos mil. Año romano 601. Nobilior, recobrado algún tanto de este desastre, atacó cierto almacén de provisiones que habían acopiado los enemigos cerca de la ciudad de Axinio, pero frustrados sus intentos, tuvo que retirarse por la noche a su campo con pérdida de muchos de los suyos. Desde aquí, despachó a Viesio, comandante de la caballería, para hacer alianza con cierta nación vecina y pedirla un socorro de caballería. En efecto, dio esta a Viesio algunos caballos, pero los celtíberos le armaron una celada cuando volvía, y saliéndole al encuentro, los aliados tomaron la huida, y Viesio, con otros muchos romanos, perdieron la vida en la refriega. Con tales y tan repetidas pérdidas, la ciudad de Ócilis, donde los romanos tenían los víveres y el dinero, se pasó a los celtíberos. Nobilior, desconfiando de todos, tuvo que invernar dentro de los reales, cubriéndose como pudo. Aquí, la escasez de víveres no tenía más trigo que el que había dentro del campo, las continuas nieves y el rigor de la estación le incomodó tanto que perecieron muchos de sus soldados, unos por salir a hacer leña y otros dentro por la estrechez y el frío. El año siguiente vino a suceder a Nobilior en el mando Claudio Marcelo, trayendo un ejército de 8.000 infantes y 500 caballos. Este, a pesar de las emboscadas que le armaron los enemigos, atravesó por ellos con cautela y sentó su campo delante de Ócilis con todo el ejército. Dichoso en las empresas militares, sujetó prontamente a la ciudad a la que perdonó después de haber recibido cierto número de rehenes y 30 talentos de plata. Los Nergobrigues, informados de esta clemencia, enviaron a preguntarle qué tenían que hacer para alcanzar la paz. Y como Marcelo únicamente les pidiese 100 caballeros que militasen bajo sus banderas, ellos los prometieron dar, pero por otra parte atacaron la retaguardia y robaron parte del equipaje. Poco después llegaron los que conducían los 100 caballeros, según el pacto, y preguntados por el robo de la retaguardia, respondieron que este era hierro de algunos que ignoraban lo pactado. No obstante, Marcelo mandó prender los 100 caballeros, vendió sus caballos, taló sus campos y repartido el botín entre los soldados, campó delante de la ciudad. Los Nergobrigues, así que vieron levantar trincheras y asestar máquinas contra sus muros, despacharon un rey de armas vestido de piel de lobo en vez del cadúceo para pedir perdón. Pero Marcelo respondió que no se lo concedería, si al mismo tiempo no lo pedían también todos los arebacos, velos y titios. De lo cual, informados estos pueblos, enviaron prontamente legados a Marcelo, suplicándole que, contentos con un moderado castigo, los mitiese a su amistad, bajo los pactos ajustados con Graco. Esta súplica la contradijeron ciertos pueblos vecinos a quienes ellos habían atacado antes. Año Romano 602. Con este motivo, Marcelo envió a Roma embajadores de una y otra parte para que ventilasen entre sí el asunto, bien que, en secreto, escribió al Senado inclinándole a la paz. Deseaba que la guerra se concluyese en su tiempo, en el concepto de que aquí le resultaría una gran gloria. Hospedados dentro de Roma los embajadores de las ciudades aliadas y los de las enemigas acampados fuera de sus muros, como es costumbre, el Senado reprobó la paz. Y gravemente ofendido de lo que no se hubiesen puesto en manos de los romanos como se lo había propuesto Nobilior antes que Marcelo les dio por respuesta que Marcelo les declararía la voluntad del Senado. Entonces fue la primera vez que se sorteó el ejército para la Iberia, en vez de la elección que antes se hacía. El motivo de sacar entonces por suerte el ejército fueron las muchas quejas que había contra los cónsules de que cometían injusticias en los alistamientos y aplicaban algunos a la infantería ligera. Fue mandado este ejército el cónsul Licinio Lúculo y llevó por legado a Cornelio Escipión, aquel que poco después tomó a Cartago y a Numancia. Año romano 603. Mientras Lúculo estaba en camino, Marcelo avisó a los celtíberos la guerra que les amenazaba y restituyó los rehenes a los que los pidieron. Después llamó en secreto al embajador que había perorado en Roma por los celtíberos, con quien conferenció largo rato. De aquí se presumió por entonces, y aun en la consecuencia se afirmaron mucho más las sospechas, de que había persuadido a los celtíberos a que lo pusieran todo en su arbitrio con el anhelo de terminar la guerra antes de la llegada de Lúculo. Pues de resultas de esta conferencia, 5.000 arevacos tomaron a Nergóbriga y Marcelo, marchando contra Numancia, sentó su campo a cinco estadios de distancia e hizo retirar sus ciudadanos dentro de la ciudad, hasta que Litemo, general de los numantinos, conteniendo a los suyos, dijo a voces que quería venir a una conferencia con Marcelo. En efecto, la tuvo, y le dijo que pondría a su discreción los velos, los titios y los arevacos. Marcelo, escuchada con gusto la propuesta, exigió a todos estos pueblos dinero y rehenes, y después de recibidos, los dejó ir libres. De este modo, se terminó la guerra con los velos, titos y arevacos antes de la venida de Lúculo. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los celtas, báceos. Año romano 603. Ambicioso de gloria y codicioso de riquezas como pobre, atacó a los báceos otra nación de la celtiberia, vecina de los arevacos, sin mandato alguno del senado, sin haber los báceos llevado las armas contra los romanos, y sin haber ofendido a Lúculo en cosa alguna. Pasado el río Tajo, llegó a la ciudad de Cauca y la puso sitio. Los de Cauca le preguntaron a qué venía o qué necesidad había de guerra, pero habiendo respondido que a auxiliar a los carpetanos a quienes habían ofendido, se retiraron entonces a la ciudad de donde, haciendo una salida contra los leñadores y forrajeadores de Lúculo, mataron muchos y persiguieron los demás hasta su campo. Después se dio una batalla formal donde los caucayos, armados a la manera de los bélites romanos, llevaron mucha ventaja a Lúculo mientras tuvieron dardos, pero consumidos estos, como que no sabían pelear a pie firme, echaron a huir y atropellándose unos a otros en las puertas, perecieron cerca de 3.000. Año romano 603. Al día siguiente, los más ancianos, coronados con ramos de oliva, vinieron otra vez a preguntar al Lúculo qué tenían que hacer para alcanzar su amistad. El cónsul respondió que diesen rehenes y dinero, y militase su caballería con la de los romanos. Después que recibió todo esto, pidió el que admitiese en guarnición dentro de la ciudad. Y aprobada también esta condición, metió 2.000 hombres escogidos entre sus mejores tropas, a los cuales mandó que después de dentro se apoderasen de los muros. En efecto, ocupadas las murallas por los 2.000, introdujo lo demás del ejército y, dada la señal por un trompeta, pasó a cuchillo todos los caucayos, sin distinción de edades. Ellos, llamando a los dioses por testigos y abominando la perfidia de los romanos, fueron degollados con inhumanidad. Y de 20.000, sólo unos pocos se salvaron arrojándose por las puertas. Lúculo saqueó, sí, la ciudad, pero cubrió de infamia a los romanos. Los demás bárbaros se retiraron del país llano y se acogieron unos a las montañas y otros a las ciudades más fuertes, llevando consigo cuanto podían y poniendo fuego a lo que dejaban porque Lúculo no lo encontrase. Año romano 603. Después de haber este corrido una gran porción de tierra desierta, llegó a cierta ciudad llamada Intercacia, a donde se habían acogido 20.000 infantes y 2.000 caballos. Lúculo los convidió con doblez a un concierto, pero ellos le echaron en cara con oprobio el lance de los de Cauca y le preguntaron si les convidaba con los mismos pactos. El cónsul, en vez de culparse a sí mismo, irritado contra los que le denostaban, como sucede a todos los que han errado, taló sus campos y, circunvalando la ciudad, levantaba muchos reductos y formaba de continuo en batalla para provocarles a la pelea. Pero ellos rehusaban venir a un combate campal y se contentaban solo con las escaramuzas. No obstante, cierto bárbaro cargado de ricas armas cabalgaba de continuo entre medias de los dos ejércitos, provocando a cualquier romano que quisiese venir a un combate particular. Pero como ninguno aceptaba, se burlaba y se tornaba a los suyos. Repetido muchas veces este desprecio, Escipión, aunque joven, se picó y saliendo al frente le esperó a un combate. Por fortuna vino a vencer a un hombre desmesurado, siendo él tan pequeño. Año romano 603 Esta victoria alentó a los romanos, bien que durante la noche tuvieron mil sobresaltos. Antes de la llegada del lúculo, había salido al forraje la caballería de los bárbaros, y no pudiendo después entrar en la ciudad por tenerla bloqueada a los romanos, andaba de una parte a otra alborotando y dando voces, a que correspondían los de adentro. De aquí resultó un confuso terror entre los romanos, los cuales, debilitados con las vigilias y no acostumbrados a las comidas del país, tenían mal defendidos sus puestos. En efecto, faltos de vino, sal, vinagre, aceite, trigo y cebada, solo se alimentaban con carnes de ciervos y liebres, cocidas sin sal, de que les provino una diarrea que acabó con muchos. En fin, se acabó de levantar la trinchera, se batió con máquinas la muralla y se echó a tierra un lienzo por donde entraron en la ciudad. Pero forzados y rechazados al momento, la ignorancia del terreno les hizo caer en un recipiente de agua, cloaca, donde pereció la mayor parte. Los bárbaros restauraron por la noche las ruinas de la muralla. A este tiempo, fatigado uno y otro ejército, como que a ambos oprimía el hambre, Escipión prometió a los bárbaros que en nada les faltaría a la fe si venían a concierto. La opinión que tenían de su virtud les hizo dar crédito, y se terminó la guerra con estas condiciones. Que los intercacios darían al lúculo diez mil sacos, un cierto número de ganados y cincuenta hombres en rehenes. No consiguió el cónsul ni oro ni plata, no obstante que la pidió, y que por este motivo les había movido la guerra, creyendo que toda la Iberia abundaba en estos metales, porque ni los tenían ni estaban en aprecio entre aquellos celtíberos. Año romano 603. De allí marchó contra Palancia, ciudad que tenía aún mayor reputación de valor, y a donde se habían refugiado muchos. Algunos le aconsejaron que desistiese del intento, pero él, informado de que era muy rica, no quiso desistir hasta que, hostigado e imposibilitado de forrajear por la caballería de los palantinos, que de continuo les cortaba los víveres, falto de comestibles tuvo que levantar el campo y retirar su ejército en un orden cuadrado hacia el río Duero, hasta donde le fueron persiguiendo. Desde aquí los palantinos se retiraron por la noche a su país, y él pasó a invernar a la región de los turdetanos. Tal fue el éxito de la guerra de los Báceos, de la cual, aunque emprendida por lúculo, sin permiso del Senado, jamás se le pidió cuenta. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Hacia este mismo tiempo, otra porción de íberos libres llamados lusitanos, bajo la conducta de Púnico, talaron las tierras sujetas a los romanos, y después de haber derrotado sucesivamente a Manilio y Calpurnio, Pisón, sus comandantes, mataron 6.000 romanos, y entre ellos el cuestor Terencio Barrón. Ensobervecido Púnico, con esta victoria, llegó con sus armas hasta el océano, y recibiendo en su ejército a los betones, puso sitio a los blastocénices, súbditos de los romanos. Dicen que el cartaginés Aníbal los había traído de la Libia, y por eso tenían este nombre. Púnico murió de una pedrada que recibió en la cabeza, y en su lugar fue puesto uno llamado Caesaras. Este, habiendo venido a una batalla con Mumio, que acababa de llegar de Roma con un nuevo ejército, fue vencido y tuvo que huir. Pero viendo que el romano seguía el alcance con poco orden, vuelve sobre sus pasos, le mata 9.000 hombres, recobra el botín perdido y su propio campo, se apodera del de los romanos, y coge muchas armas y banderas, las cuales, por escarnio, llevaban después los bárbaros por toda la Celtiberia. Año Romano 601. Mumio, receloso de salir a campaña antes de haber recobrado el espíritu de sus gentes, disciplinaba dentro de los reales los 5.000 hombres que le habían quedado. No obstante, habiendo advertido que los bárbaros transportaban una parte del botín robado, los atacó de improviso, mató muchos y recobró el botín y las banderas. Con este motivo, los lusitanos de esta parte del Tajo tomaron las armas contra los romanos, y bajo la conducta de Caucaeno, talaron el país de los cúneos, súbditos de los romanos, y tomaron una gran ciudad de estos llamada Conistorgis. Después, atravesando el océano por las columnas de Hércules, unos se echaron a saquear el África, y otros a saquear la ciudad de Ócila. Mumio, que iba siguiendo sus pisadas con 9.000 infantes y 500 caballos, mató 15.000 de los que talaban los campos, y algunos de los otros, con los cual les hizo levantar el sitio de Ócila. Por último, saliendo al encuentro a los que llevaban el botín, los mató a todos, de modo que no quedó quien llevase la noticia de la derrota. Los despojos que pudo llevar, los repartió entre los soldados, y los demás los quemó en honor de los dioses que presiden la guerra. Hecho esto, Mumio tornó a Roma y triunfó. Año Romano 602 Vino a sucederle a Tilio, el cual, en una correría, mató 700 lusitanos, y les tomó la ciudad mayor que tenían llamada Oxtracas. Esto infundió tal terror en las inmediatas que todas las tomó por concierto, entre las cuales hubo algunas de los betones, nación limítrofe de los lusitanos. No bien se había retirado a Tilio a pasar el invierno, cuando todas le abandonaron y aún pusieron sitio a algunas de la dominación romana. Pero Servio Galba, sucesor de Atilio, vino con tanta diligencia a libertarle del asedio, que habiendo andado 500 estadios en un día y una noche, se presentó a los lusitanos y formó al momento sus tropas en batalla, no obstante estar cansadas. Tuvo la felicidad de derrotar los enemigos, pero poca pericia en seguir el alcance, de que Provino, que como los perseguía con debilidad y poco orden, los bárbaros, que advirtieron el cansancio y dispersión de los romanos, los atacaron unidos y les mataron 7.000 hombres. Galba, con la caballería que tenía alrededor, se salvó en Carmona, a donde acudieron también los que escaparon. Y recogidos 20.000 aliados, marchó a los cuneos y pasó el invierno en Conistorgis, que hoy es Estombar. Año Romano 604. Lúculo, aquel que había atacado a los paceos sin decreto del Senado, invernaba a la sazón en Turdetania. Y oyendo que los lusitanos habían atacado las fronteras, destacó por delante sus mejores capitanes y mató 4.000 de ellos. De otra porción de estas gentes que iba a atravesar el estrecho por Gades, mató 1.500, y a los demás que se refugiaron en cierta colina, los cercó y cogió un número infinito de hombres. Últimamente entró por Lusitania, y mientras él la talaba por una parte, Galba hacía lo mismo por la otra. Hasta que al fin vinieron a este embajadores a decirle que querían confirmar los pactos que habían hecho con Atilio, su predecesor, y habían quebrantado. Galba los recibió y les dio su palabra, fingiendo condolerse de que la pobreza les hubiese forzado a robar, tomar las armas y quebrantar los tratados. Estoy seguro, dijo, que la esterilidad de la tierra y la indigencia os han conducido a tal despropósito. Pero si somos amigos, yo daré tierra abundante a los pobres, y los estableceré en sitios fértiles divididos en tres trozos. Año Romano 604. Los lusitanos, llevados de esta esperanza, abandonaron sus tierras y se congregaron donde les mandó Galba. Después que los hubo dividido en tres partes y asignado a cada una una cierta llanura, les mandó que subsistiesen allí hasta que volviesen a fabricarles las casas. Así que llegó, a los primeros les mandó que, como amigos, depusiesen las armas. Hecho esto, puso un cordón de tropas alrededor. Destacó allá emisarios con espadas y los degolló a todos, lamentándose estos infelices e implorando el nombre y la fe de los dioses. Del mismo modo y con la misma presteza, pasó a cuchillo a los segundos y terceros antes que llegase a su noticia el desastre de los primeros, añadiendo perfidia a perfidia y cometiendo una acción indigna de un romano y propia de un bárbaro. No obstante que escaparon pocos, uno de ellos fue Viriato, quien poco después mandó a los lusitanos, hizo esclarecidas acciones y mató a muchos romanos. Pero esto, como sucedió más adelante, se referirá en su debido lugar. En esta ocasión, Galva, más codicioso aunque lúculo, distribuyó alguna cosa del botín entre sus soldados, dio muy poco a los amigos y lo demás lo apropió para sí, aunque era casi el más rico de los romanos. Bien que ni aún en plena paz dicen que perdonó fraude o perfidia como se atravesase ganancia. Por estos excesos fue aborrecido y acusado en Roma, pero de todo salió bien con el dinero. Año romano 606. Poco tiempo después, se juntaron hasta 10.000 de los que habían escapado de la perfidia del lúculo y Galva y se echaron a talar la turdetania. Vino de Roma contra ellos Betilio, con nuevas tropas, y uniéndolas con las que había en la Iberia, todas en número de 10.000, atacó a los que andaban talando. Mató muchos e hizo retirar los demás a cierto castillo, donde si subsistían, fue de hambre, y si salían, a manos de los romanos, tan difícil era el terreno. En esta atención enviaron legados a Betilio con insignias de paz, pidiéndole tierra que habitar, y en adelante estarían sujetos enteramente a los romanos. Betilio prometió que se la daría, y ya iba a ajustar el tratado cuando Viriato, que había escapado de la infidelidad de Galva y a la sazón se hallaba entre ellos, les trajo a la memoria la perfidia romana, las muchas veces que habían sido atacados bajo su palabra, y que todo aquel ejército no era sino reliquias de los perjuros lúculo y Galva. Añadió, en fin, que si le querían obedecer, no dudaba salvarlos de aquel sitio. Años romanos 606. Alentados con estas esperanzas, los lusitanos le eligieron por general, y formando a todos de frente en acción de acometer, mandó, después, que así que él montase a caballo, se esparciesen por varias partes, y unos por un camino, y otros por otro, escapasen como pudiesen a la ciudad de Tríbola, y que allí le esperasen. Entre tanto, había dispuesto que mil caballos escogidos quedasen con él en batalla. Dadas estas órdenes, lo mismo fue montar él a caballo que tomar la huida a los demás. Betilio, temiendo perseguir unas gentes dispersas por tantas partes, tornó sus haces y tramó la pelea con Viriato, que le esperaba espiando la ocasión de acometer. Pero éste, molestándole con la caballería veloz que tenía, unas veces desapareciendo, otras presentándose y otras persiguiéndole, supo con sus evoluciones entretenerle en la llanura todo aquel día y el siguiente. Y cuando ya le pareció que estaban en salvo los demás, descampa por la noche por caminos extraviados, y con sus velocísimos caballos llega a Tríbola, sin que los romanos pudiesen darle alcance por la pesadez de las armas, por la ignorancia de los caminos y por no ser tan ágiles sus caballos. De este modo tan imprevisto, salvó Viriato su ejército desesperanzado, y esta estratagema, divulgada después entre los bárbaros de la comarca, le adquirió mucho honor, y le atrajo muchas tropas de todas partes con las que hizo la guerra a los romanos por tres años. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino Esta grabación de LibriVox está en el dominio público La guerra de Viriato Años romanos 607 Pero hago ánimo de recopilar esta guerra de Viriato, tan ruinosa y que tanto dio que hacer a los romanos, y al paso añadir lo que sucedió en otra parte de la Iberia al mismo tiempo. Betilio llegó hasta Tríbola en persecución de Viriato, pero éste, en ademán de quien huía, dejó oculta una celada en cierto bosque, y cuando Betilio lo hubo atravesado, revolvió contra él e hizo salir a los de la emboscada. Cogidos en medio los romanos, mata a unos, coge a otros prisioneros y hace que se precipiten muchos. Betilio fue cogido vivo, pero el que le cogió, al ver un viejo tan obeso, teniéndole por hombre despreciable, le quitó la vida sin conocerle. De diez mil romanos que eran, apenas se salvaron seis mil en Carpeso, ciudad sobre la costa, que yo juzgo llamaron los griegos en otro tiempo Tarteso, y en donde reinó Argantonio, de quien cuentan que llegó a ciento cincuenta años. Amedrentadas las tropas que se refugiaron en Carpeso, el cuestor de Betilio las distribuyó sobre los muros y envió contra Viriato cinco mil hombres aliados que había tomado de los velos y de los titios, pero éste los mató todos sin dejar uno que llevase la noticia. Con esto, el cuestor tuvo que estarse quieto dentro de la ciudad aguardando algún socorro de Roma. Año romano 608. Entre tanto, Viriato, discurriendo por la Carpetania, región abundante, la atalaba impunemente hasta que vino de Roma Plaucio con diez mil infantes y mil trescientos caballos. Entonces, el lusitano, volviendo a fingir que huía y destacando Plaucio cuatro mil hombres en su alcance, revuelve contra ellos y los destroza, a excepción de muy pocos. Después, pasando el Tajo, sentó su campo en un monte plantado de olivos llamado el Monte de Venus. Aquí le alcanzó Plaucio y con el deseo de resarcir la pérdida vino con él a las manos. Pero vencido, tuvo que refugiarse desordenadamente a las ciudades con pérdida de mucha gente y a la mitad del verano tomar cuarteles de invierno sin atreverse a salir a campaña. De allí adelante, Viriato corrió por la provincia sin obstáculo, exigiendo de los hacendados un tributo por los frutos pendientes y al que no se lo pagaba le destruían las mieses. Año romano 608 y 610. Informados de esto en Roma, enviaron a la Iberia a Fabio Máximo Emiliano, hijo de Emilio Paulo, aquel que venció a Perseo, rey de Macedonia, dejando a su elección el alistamiento de las tropas. Este, como se acababa de sujetar a Cartago y a la Grecia y por último se había terminado con felicidad la guerra de Macedonia, por eximir a los que se habían salvado de estas jornadas, levantó dos legiones de jóvenes bisoños en la guerra y pidiendo otras tropas a los aliados llegó a Orsona, en la Iberia, con un ejército de 15.000 infantes y 2.000 caballos. De aquí, sin querer entrar en acción hasta tener disciplinados sus soldados, pasó por el estrecho a Gades para hacer un sacrificio a Hércules. Entre tanto, Viriato, atacando una partida que había salido a hacer leña, mató a muchos, amedrentó los restantes y formados después en batalla por el Segado, los volvió a vencer y les quitó un rico botín. Vuelto de Gades máximo, Viriato, formado en batalla, le andaba provocando de continuo. Pero éste, como que estaba aún ejercitando sus tropas, rehusaba venir a una batalla campal y se contentaba con frecuentes escaramuzas por partidas, procurando hacer experiencia de los enemigos e inspirar ardor en los suyos. Siempre que salía al forraje, cubría con gente armada y rodeaba con la caballería a los empleados en este ministerio, lección que había aprendido de su padre Paulo en la guerra de Macedonia. Pero después que pasó el invierno y tuvo ejercitados sus soldados, hizo volver la espalda dos veces a Viriato, no obstante haberse defendido con valor. A dos ciudades de éste, a una la saqueó y a otra la puso fuego. Y al mismo Viriato, que se había refugiado a una fortaleza llamada Baecor, le persiguió y mató mucha gente, con lo cual se retiró a invernar a Córdoba. Año romano 611 Viriato, que ya no estaba tan satisfecho como antes con estos reveses, sedujo de la devoción romana a los arebacos, los titios y los velos, pueblos belicosísimos. Estos mantuvieron por sí mismo otra guerra larga y penosa contra los romanos, la cual fue llamada Numantina, del nombre de una de sus ciudades, y la que reuniré bajo una cuerda después de la de Viriato. Entretanto, éste, habiendo venido a las manos con otro general romano llamado Quincio en la Iberia Ulterior, tuvo que retirarse vencido al monte de Venus, de donde, volviendo a salir contra el enemigo, mató mil soldados a Quincio, le quitó algunas banderas y persiguió a los demás hasta su campo. Después desalojó la guarnición que había en Ituca, y taló la región de los bastianos. Entretanto, Quincio, lleno de miedo y poco experto en la milicia, sin acudir al socorro, pasaba el invierno en Córdoba, a donde se había retirado desde la mitad del otoño, contento con haber destacado allá en diligencia a Marcio, personaje español de la ciudad de Itálica. Año romano 612 y siguientes El año siguiente vino a suceder a Quincio en el mando Fabión Máximo Serviliano, hermano de Emiliano, y trajo consigo otras dos legiones romanas y algunas tropas aliadas. Su total, hasta dieciocho mil infantes y mil setecientos caballos. Escribió también a Micipsa, rey de los Númidas, para que cuanto antes le enviase elefantes. Entretanto, como caminase en diligencia a Ituca, a donde conducía parte de su ejército, le salió al encuentro viriato con seis mil hombres, los cuales dieron sobre él con una gritería y alboroto propio de bárbaros, y tendidos sus cabellos como acostumbran para aterrar al enemigo. Pero el romano sostuvo con valor el choque sin turbarse, y rechazó al enemigo sin haber conseguido su intento. Ya que le hubieron llegado las demás tropas, y venido de la Libia diez elefantes y trescientos caballos, poderoso con tan grande ejército salió contra viriato, y habiéndole derrotado, le persiguió. Pero como procediese con poco orden en el alcance, viriato, que lo observó, volvió sobre sus pasos, le mató tres mil hombres, persiguió a los demás hasta su campo, y forzó las puertas de éste sin que apenas se le presentase un alma, teniendo a todos escondidos el miedo dentro de sus tiendas, y no bastando el general y los tribunos a hacerlos salir. El valor de Tanio, suegro de Lelio, que en esta ocasión se señaló sobremanera, y la venida de la noche salvaron a los romanos. Viriato, sin dejar pasar ocasión ni de día ni de noche, molestaba de continuo a los romanos con su infantería ligera y velocísima caballería, hasta que por último hizo retirar a Ituca a Serviliano. Año romano 612 y siguientes Entonces Viriato, falto de víveres y disminuido su ejército, puso fuego por la noche a su campamento y se retiró a la Lusitania. Serviliano, en vez de seguir el alcance, revolvió contra la Beturia y saqueó cinco ciudades aliadas del Lusitano. Después llevó las armas contra los cuneos, de donde pasó a la Lusitania contra el mismo Viriato. Durante esta marcha le salieron al encuentro dos capitanes de bandoleros, llamados Curio y Apuleyo, con diez mil hombres. Y habiendo venido a una batalla en que murió Curio, pusieron en gran confusión a los romanos y les quitaron el despojo. Pero poco después recobró su botín Serviliano, tomó a Escadia, Gemella y Obolcola, ciudades guarnecidas por Viriato. Saqueó varios pueblos y perdonó a otros, y de diez mil prisioneros que hizo, a quinientos cortó las cabezas y vendió a los demás. Con esto tomó cuarteles de invierno, siendo ya el segundo año que mandaba la guerra. Ejecutadas estas cosas, marchó a Roma, sucediéndole en el mando Pompeyo Aulo. Su hermano, Máximo Emiliano, cogió acierto con Nova, capitán de bandoleros que vino a ponerse en sus manos, y perdonando a él solo, cortó las manos a cuantos militaban bajo sus banderas. Años hermanos 612 y siguientes. En otra ocasión, Serviliano persiguió a Viriato, y puso sitio a una ciudad de este llamada Erisana. Pero habiendo entrado en ella por la noche, Viriato hizo una salida al amanecer contra los trabajadores, en que no solo les obligó a huir arrojando los azadones, sino que rechazando igualmente al restante ejército que tenía formado Serviliano, lo persiguió y forzó a refugiarse en ciertos precipicios, de donde era imposible escapar a los romanos. Aquí Viriato, lejos de ensobervecerse con tan buena fortuna, le pareció podía terminar la guerra con ventaja y hacer una especial gracia a los romanos. Y así, ajustó un tratado que, ratificado después por el procónsul romano, declaraba a Viriato por amigo y concedía a los suyos las tierras que poseían. De este modo, parecía haberse acabado y terminado amigablemente la guerra de Viriato, la más ruinosa que habían tenido los romanos. Año romano 614. Pero duró muy poco la paz, porque habiendo venido a suceder en el mando Caepión, hermano de Serviliano, que la había ajustado, escribió a Roma que se debían anular los tratados como indecorosos al pueblo romano. El senado, por el pronto, le permitió incomodar por bajo de cuerda a Viriato como le pareciese. Pero después, importunado con las continuas cartas que Caepión enviaba, resolvió que anulase los tratados y declarase abiertamente la guerra a Viriato. Caepión, apoyado cautamente con este decreto, tomó la ciudad de Arsa por haberla abandonado a Viriato. Y como tenía mayores fuerzas, marchó en seguimiento del mismo Viriato, que iba huyendo y talando de paso la carpetania. Aquí éste, no teniendo por conveniente venir a las manos, por ser pocos los suyos, hizo desfilar ocultamente la mayor parte del ejército por cierto valle, y formó la restante sobre un collado, dando a entender que quería pelear. Pero cuando le pareció que estarían en salvo los que iban delante, marchó a alcanzarlos con tanto desprecio y velocidad que ni aun los que seguían el alcance supieron a dónde se dirigía. Caepión convirtió sus armas contra los betones y gallegos y taló sus campos. Año romano 616. A ejemplo de Viriato, otras muchas partidas de bandoleros destruían con correrías la Lusitania. Vino contra ellos Junio Bruto, pero perdió la esperanza de perseguirlos, ya por lo dilatado del país, como que comprendía cuanto circundan el Tajo, el Letes, el Duero y el Betis. Ríos navegables, ya porque vagando con prontitud de una parte a otra a manera de salteadores, era difícil el cogerlos, vergonzoso si no los cogían, y de vencerlos le resultaba poca gloria. En esta atención resolvió dirigirse contra sus ciudades, prometiéndose que los castigaría, pues así cada uno acudiría al peligro de su patria, y al mismo tiempo enriquecería su ejército con el despojo. Punzado de estos deseos, talaba cuanto se le ponía por delante, pero le contuvieron los bárbaros, a quienes auxiliaban sus mujeres con tanto ánimo que ni aun desplegaban los labios cuando las mataban. Hubo otros que se retiraron a los montes con todo lo que pudieron, e implorando después la clemencia de bruto. Éste los perdonó repartiendo sus bienes. Año Romano 617 Después, atravesado el Duero, corrió por las armas muchos países, y exigiendo rehenes a cuantos se le rendían, se adelantó hasta el Leteo, siendo el primer romano que yo sepa que atravesó este río. Pasado este, llegó hasta otro río llamado Nimio, donde, habiéndole interceptado los brácaros un convoy que le venía, tuvo que convertir sus armas contra ellos. Esta era una nación que salía a campaña con sus mujeres armadas, y unos y otras morían con tanto ánimo que ninguno de ellos huía o volvía a la espalda, ni profería la menor palabra. Las mujeres que eran cogidas, unas se mataban a sí propias, otras degollaban sus hijos con sus manos, complaciéndose con verlos antes muertos que esclavos. Esto no obstante, algunas ciudades vinieron entonces a poder de bruto, las cuales, abandonándole poco después, fueron otra vez sujetadas. Año Romano 617 Después marchó contra Talábrica, ciudad que le había auxiliado y desamparado varias veces. Los talabrigenses, que se presentaron suplicando que los perdonase y ofreciéndole que se rendirían a su arbitrio. Él, primero les pidió los desertores y prisioneros romanos, todas las armas que tenían, y a más de esto, rehenes. Luego les mandó desocupar la ciudad con sus hijos y mujeres. Ya que hubieron pasado por esta condición, rodeándolos con el ejército, les hizo una arenga en que les recordó y echó en cara las veces que le habían abandonado y las que habían llevado contra él las armas. Y cuando los tuvo amedrentados y persuadidos a que los iba a hacer mayor mal, remató con afearles el hecho. No obstante, les quitó cuántos caballos, víveres, dinero y demás aprestos públicos tenían, pero les permitió volver a habitar la ciudad contra lo que esperaban. Concluidas estas expediciones, Bruto marchó a Roma. He incluido estos alborotos en la historia de Viriato porque en este mismo tiempo y a imitación suya se comenzaron a suscitar movimientos por otros bandoleros. Año romano 616. Viriato envió a Audax, Ditalcón y Minuro, sus más fieles amigos, para tratar de concierto con Caepión. Pero estos, corrompidos por el romano con grandes dones y magníficas promesas, le prometieron quitarle la vida. En efecto, lo ejecutaron de este modo. Era Viriato de poquísimo dormir a causa de los muchos cuidados y trabajos. Descansaba frecuentemente armado para estar más pronto al primer aviso y, por lo mismo, sus amigos tenían franca la entrada aún por la noche. Con esta costumbre, Audax y sus cómplices, como que ocurría una cosa grave, entraron en su tienda cuando estaba el primer sueño y le atravesaron la garganta, la única parte del cuerpo que tenía desarmada. Luego, sin que nadie lo sintiese, por estar la herida en tan buena parte, marcharon a Caepión y le pidieron el premio. Este les concedió por el pronto la libre posesión de lo que antes tenían, pero por lo que hace a las promesas los remitió a Roma. Venido el día, los criados de Viriato y el demás ejército, en el entender que dormía su general, extrañaron una cosa tan poco acostumbrada, hasta que algunos supieron que yacía muerto con sus armas. Al instante, todo fue lloros y lamentos en el campo, doliéndose todos de su muerte, temiendo cada uno por su salud y representándoseles los peligros en que se hallaban con la falta de tan gran capitán. Pero lo que más les afligía era no encontrar los agresores. Año Romano 616. Exequias de Viriato. Entre tanto, adornaron el cadáver magníficamente y lo quemaron en una pira muy elevada. Se degollaron en su honor muchas víctimas y se celebraron sus exequias corriendo alrededor escuadras armadas de caballería e infantería, a la manera de los bárbaros. Nadie se separó del cadáver hasta que se extinguió el fuego. Concluido el entierro, hubo combate de gladiadores sobre su sepultura. Tanta fue la sensación que hizo la muerte de Viriato. Hombre así como el más apto para mandar entre los bárbaros. Así también el primero en los peligros y el más exacto en la distribución de los despojos. Jamás consintió que le tocase mayor parte, bien que le instasen de continuo, y lo que le cabía lo distribuía entre los más esforzados. De que provino que en ocho años quemandó las armas, jamás hubo sedición en su ejército, bien que compuesto de diversas gentes, y siempre lo tuvo sumiso y pronto para los peligros. La más difícil empresa para un general y que no es fácil acaezca a otro alguno. Después de su muerte se eligió a Tántalo por general y se emprendió una expedición contra Sagunto, ciudad que después de arruinada había reedificado a Níbal y llamada Cartago, el nombre de su patria. Rechazados aquí los lusitanos, Caepión los atacó cuando iban a pasar el Betis y los puso en tal aprieto que Tántalo tuvo que rendirse con todo el ejército, con la condición de que los tratase como a súbditos. En efecto, después de haberles quitado todas sus armas, les dio tierra suficiente para que no fuesen ladrones por necesidad. Tal fue el éxito de la guerra de Briato. Fin del capítulo 10 Capítulo 11 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de Numancia, Termancia, Malia y Palantia. Años romanos 611 y siguientes. Convirtamos ahora la narración a la guerra de los báceos y de los numantinos a los cuales Briato había excitado a la rebelión. Venido de Roma, Cecilio Metelo y con mayor ejército, dio sobre los báceos con tanta prontitud mientras estaban en la recolección de sus frutos que aterrados se le rindieron. Sólo le faltaban por dominar Termancia y Numancia. Numancia era difícil de entrar por estar entre dos ríos rodeada de barrancos y espesos bosques. Sólo tenía una salida al llano y está interrumpida con fosos y estacas. Los numantinos eran los mejores soldados de a pie y de a caballo, pero no eran más que 8.000 y con ser tan pocos dieron mucho que hacer con su valor a los romanos. Pasado el invierno, Metelo tuvo por sucesor en el mando a Pompeyo Aulo, a quien entregó un ejército de 30.000 infantes y 2.000 caballos excelentemente disciplinados. Acampado Pompeyo delante de Numancia, tuvo que ausentarse a otra parte, con cuyo motivo los numantinos hicieron una salida y mataron su caballería que batía la campaña. Vuelto después, formó sus tropas en el llano y los numantinos proseguían sus salidas, pero se iban retirando poco a poco a manera de quien huye hasta atraer a Pompeyo a las cortaduras y estacadas. Años romanos 613. Visto por Pompeyo que un puñado de gentes iba cada día disminuyendo su ejército con estas escaramuzas, mudó el campo contra Termancia, como a empresa más fácil. Pero aquí también, en una acción, los termantinos le mataron 700 hombres, derrotaron a un tribuno que le traía un convoy y en un tercer encuentro que se dio en el mismo día, rechazaron a los romanos hasta unos precipicios, de donde muchos de ellos, tanto de a pie como de a caballo, se despeñaron con sus caballos y los demás tuvieron que pasar la noche sobre las armas muertos de miedo. Al amanecer volvieron a atacar los termantinos y se peleó por todo el día con igual fortuna hasta que los separó la noche. De aquí, Pompeyo marchó contra un pequeño pueblo guarnecido de numantinos llamado Malia, el cual, matando alevosamente la guarnición, se entregó al romano. Esto, no obstante, les quitó las armas y pidió rehenes, con lo cual pasó a la Sedetania, que era atalada por un capitán de bandoleros llamado Tanquino, a quien venció y tomó muchos prisioneros. Pero fue tanto el espíritu de estos salteadores que unos quitándose la vida, otros matando a sus compradores y otros horadando las naves al pasar el río, ninguno pudo sufrir la servidumbre. Año Romano 614. Puelto Pompeyo contra Numancia intentó echar por el llano cierto río para sujetar la ciudad por hambre, pero los numantinos, reunidos, hacen una salida sin trompetas, dan sobre los trabajadores, impiden el que desagúen el río y rechazan a los que del real acudieron a socorro. Hasta encerrarlos en su campo. Después salieron contra otra partida que andaba forrajeando. Mataron muchos, y entre ellos a Opio, su tribuno. Y hacia otra parte que los romanos estaban cavando un foso, atacaron, pasaron a cuchillo 400 y al que les mandaba. En esta ocasión llegaron de Roma a Pompeyo ciertos consejeros con un ejército de bisoño sin disciplina ni experiencia en la guerra, para reemplazar a los veteranos que habían llevado las armas seis años. Con tales gentes, Pompeyo, avergonzado de tantas pérdidas, aunque deseoso de lavar su afrenta, tuvo que pasar el invierno dentro de los reales, donde sus soldados, como que campaban a la inclemencia y en el rigor del frío, y era la primera vez que experimentaban aquella agua y aquel clima, padecieron una disentería que acabó con algunos. Después, habiendo destacado una partida al forraje, los numantinos la armaron una emboscada junto al mismo campo de los romanos, y los comenzaron a insultar con pequeñas correrías. Ellos impacientes se echan fuera, a cuyo tiempo salen los de la emboscada, y matando muchos de la plebe y muchos de los principales, marchan al encuentro de los que traían el convoy, y quitan también la vida a una buena parte. Años romanos 614 y 615. Pompeyo, oprimido con tantas pérdidas, tuvo que retirarse con sus consejeros a las ciudades a pasar el resto del invierno, mientras le venía sucesor a la primavera. Entretanto, temiéndose una acusación en Roma, trataba ocultamente con los numantinos del modo de disolver la guerra. Los de Numancia, que también se hallaban fatigados con la pérdida de tantos valientes ciudadanos, con la incultura de sus campos, con la escasez de mantenimientos y con la inesperada duración de una guerra tan larga, enviaron al instante embajadores a Pompeyo. Este, en público les exhortaba a rendirse a discreción, como que no tenía por dignos del procónsul romano otros tratados, pero en secreto les prometía lo que había de hacer. En efecto, convenidos los numantinos, se rindieron, le dieron rehenes y le devolvieron todos los prisioneros y desertores, a más de esto de treinta talentos de plata que les pidió. Una parte se la entregaron al contado y por la otra tuvo que esperarse. Entretanto, vino por sucesor Popilio Laenas, al tiempo que los numantinos fueron a pagar a Pompeyo el resto del dinero. Pero éste, depuesto ya en el temor de la guerra con la venida de su sucesor y conociendo que había ajustado un tratado ignominioso y sin noticia del procónsul romano, negó haber contratado con los numantinos. Más, el hecho estaba comprobado con testigos, a la sazón presentes, senadores, comandantes de caballería y tribunos del mismo Pompeyo. De suerte que Popilio tuvo que enviarlos a Roma para que fuesen juzgados con Pompeyo. Entablado el juicio en el Senado, los numantinos y Pompeyo expusieron sus razones, pero el Senado resolvió continuar la guerra con los numantinos. Popilio, sin haber hecho otra cosa que haber invadido a los lusones, vecinos de los numantinos, tornó a Roma, dejando por sucesor en el mando a Hostilio Mancino. Años romanos 617. Hostilio Mancino, siempre que vino a las manos con los numantinos, quedó vencido, y al cabo tuvo que refugiarse a sus reales con pérdida de mucha gente. De aquí, como se esparciese una falsa alarma de que los cántabros y vaceos venían en socorro de los numantinos, lleno de temor, tuvo que pasar toda la noche en los fuegos apagados, y en el silencio de ella, huir a un desierto donde se había trincherado en otro tiempo Nobilior. Encerrado al amanecer en este sitio sin reparo ni defensa, y rodeado de numantinos que amenazaban a todos con la muerte si no se ajustaba la paz, tuvo que hacer un tratado con condiciones iguales a romanos y numantinos, que firmó después con juramento. Sabida en Roma esta noticia, sintieron infinito unas condiciones tan vergonzosas. Enviaron a la Iberia al otro cónsul, Emilio Lépido, y llamaron a juicio a Mancino, con quien vinieron también los embajadores de Numancia. Emilio, mientras esperaba la resolución del Senado, impaciente con el ocio, en aquella era no pretendían algunos los gobiernos por utilidad pública, sino por la gloria o el interés o la ambición de triunfo, supuso que los vaceos habían contribuido durante esta guerra con víveres a los numantinos. Con este pretexto, taló sus campos, puso sitio a Palancia, la mayor ciudad de los vaceos, que nada había faltado a los pactos, a cuya empresa persuadió que le acompañase su yerno bruto, que, como he dicho antes, había sido enviado a la Iberia ulterior. Año romano 618. A esta sazón vinieron de Roma los legados Cigna y Cecilio, los cuales dijeron que el Senado extrañaba cómo, con tantas pérdidas como se habían sufrido en la Iberia, Emilio emprendía ahora otra nueva guerra, y para esto le presentaron un decreto en que se le prohibía hacer la guerra a los vaceos. Pero Emilio, que ya tenía comenzada la guerra, creyendo que el Senado ignoraba esta circunstancia, como también la de que Bruto había unido con él sus armas y la de que los vaceos habían prestado víveres, dineros y tropas a los numantinos, asimismo, presumiéndose que de alzar la mano de esta guerra sería de temer no se sublevase toda la Iberia y despreciase a los romanos como agentes cobardes, volvió a enviar a Cigna y Cecilio sin haber efectuado nada, e instruyó al Senado en estas circunstancias. Inmediatamente fortificó cierto castillo donde fabricó máquinas y acopió víveres. Por este tiempo, Flaco, viniendo con un convoy, cayó en una emboscada. Pero esparciendo diestramente la voz de que Emilio había tomado apalancia, sus soldados le aplaudieron como si fuese una victoria, y los bárbaros que la oyeron, creyendo era verdad, se retiraron. Con este ardir, Flaco salvó del riesgo su convoy. Años romanos 618. Esto no obstante, como el sitio de Palancia se alargase y los víveres llegasen a faltar a los romanos, la hambre los hostigó, y la necesidad acabó con todas las bestias y aún con muchos hombres. En esta atención, los generales Emilio y Bruto, a pesar de su mucha constancia, tuvieron que ceder a tanto mal, y de repente mandaron levantar el campo a eso de la última vigilia de la noche. Los tribunos y primipilos, discurriendo por todas partes, metían prisa a todos para la marcha antes de que fuese de día. Pero como todo se hacía precipitadamente, dejaron en el campo los heridos y enfermos, los cuales con abrazos suplicaban no los desamparasen. Los palantinos, a vista de una retirada tan sin orden, tumultuaria, y que tenía todos los visos de huida, los atacaron por todas partes e hirieron a muchos desde el amanecer hasta la tarde. De modo que cuando vino la noche, los romanos, fatigados del hambre y del cansancio, se tendieron por aquellos campos cada uno como pudo, y los palantinos se retiraron, retrayéndoles por fortuna algún numen de aquella empresa. En este estado estaban las cosas de Emilio. Años romanos 618 y 619. Informado de esto, los romanos quitaron a Emilio el mando y el consulado, y vuelto a Roma como un particular, le multaron en dinero. Se ventilaba entonces en el Senado el asunto de Mancino y de los embajadores de Numancia. Estos habían presentado los tratados ajustados con Mancino, pero Mancino echaba la culpa a Pompeyo, su antecesor, que le había entregado un ejército débil y flaco, por cuya causa, vencido repetidas veces, había tenido que hacer iguales tratados a los que él había ajustado. Añadía a más que si la guerra había sido tan infausta a los romanos, era por haberla declarado contra todo derecho. Pero los padres, aunque igualmente culpaban a los dos, con todo dando por libre a Pompeyo, como que ya había sido juzgado antes, resolvieron poner en mano de los numantinos a Mancino por haber ajustado, sin su orden, un tratado tan vergonzoso, a ejemplo de lo que había hecho el Senado en otro tiempo con los Samnitas, que les entregó 20 capitanes desnudos por igual caso. En efecto, Turio llevó a Mancino a la Iberia y le entregó desnudo a los numantinos, pero estos no le recibieron. Después fue elegido general contra Numancia Calpurnio Pisón, pero éste, en vez de dirigirse contra los numantinos, entró por los campos de Palancia y, hecho algún destrozo, consumió en cuarteles de invierno en la Carpetania todo el tiempo que le restaba de su mando. Fin del capítulo 11 Capítulo 12 de las Guerras Ibéricas, de Apiano Alejandrino Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Cansado el pueblo romano de haber tenido que mantener contra Numancia una guerra más larga e infausta de lo que esperaba, volvió a elegir por cónsul a Cornelio Escipión, que había tomado a Cartago, como que era el único que podía vencer a los numantinos. Escipión tenía entonces menor edad de la prescrita para el consulado, pero el Senado decretó que los tribunos volviesen a derogar la ley en cuanto a la edad, como habían hecho en la guerra de Cartago, y quedase en su vigor para el año siguiente. De este modo, electo otra vez cónsul Escipión, marchó en diligencia a Numancia sin haber hecho alistamiento de tropas por estar la república ocupada con muchas guerras y haber suficiente ejército en la Iberia. No obstante, le permitió el Senado que llevase consigo ciertos sujetos de otras ciudades y de otros reyes que voluntariamente se le ofrecieron por conveniencia propia. Agregaronsele también 500 entre clientes y amigos de la ciudad de Roma, de los cuales, formada una cohorte, llamó la cohorte de los amigos. Compuesto de todos un número de 4.000, encargó su conducción a Buteón, su sobrino, y él se adelantó con algunos pocos para la Iberia, bien informado de que en el ejército reinaba la indolencia, la discordia y el deleite, y seguro de que no convencería a los enemigos mientras no hiciese contenidos y sobrios a los suyos. Año Romano 620 Así que llegó, desterró todos los mercadeles, rameras, adivinos y agoreros, a quienes los soldados, consternados con tantos infortunios, daban demasiado crédito. Prohibió que en adelante se trajese al campo cosa superflua, ni siquiera una víctima para los vaticinios. Mandó vender los carros con los equipajes inútiles que en ellos había, a excepción de los que necesitaba. A nadie permitió tener más ajuar para comer que un asador, una olla de bronce y un vaso. Prescribió que las comidas fuesen de carne asada o cocida. Prohibió las camas, y él era el primero que dormía sobre una enea. Prohibió el ir en bestia en las marchas. ¿Qué se ha de esperar en la guerra, decía, de un hombre que no puede andar a pie? Vedó servirse de criados para untarse y lavarse en el baño. Decía, por irrisión, que se asemejaban a las bestias que no tienen manos, las cuales se sirven de otras para rascarse. De este modo introdujo prontamente la templanza. Y con hacerse inaccesible e inflexible al favor, sobre todo si era injusto, acostumbró sus tropas a la vergüenza y al respeto. Decía frecuentemente que los generales austeros y rígidos eran muy útiles a los suyos, y los suaves y liberales traían mucha cuenta a los contrarios, porque las tropas de estos, aunque alegres, no saben obedecer. Y las de aquellos, aunque adustas, están obedientes y prontas para todo. Año romano 620 Esto, no obstante, no se atrevía a venir a las manos antes de tener bien ejercitadas sus tropas. Para esto, discurría todos los días por las campiñas inmediatas. Ya fortificaba aquí, ya allí, un campamento, y después lo demolía. Unas veces cavaba profundos fosos, otras los terraplenaba. Ya levantaba elevados muros y los derrocaba, presenciando por sí mismo todas las obras desde el amanecer hasta la tarde. Para que ninguno se desmandase en las marchas como antes, caminaba siempre en escuadrón cuadrado, sin ser permitido a nadie cambiar el puesto que se le había dado. Durante la marcha recorría muchas veces la retaguardia, hacía echar pie a tierra a los de a caballo, y en su lugar ponía a los enfermos. A los que fatigaban demasiado las bestias los distribuía entre los de a pie. Si hacía alto, ponía un centinera alrededor del campo, los mismos que aquel día habían servido de batidores durante la marcha, y hacía que otro escuadrón de caballería batiese la campiña. De los demás, cada uno tenía su ministerio. A unos les tocaba cavar el foso, a otros levantar el vallado, a otros fijar las tiendas, teniendo todos señalado y definido el tiempo que habían de ocupar en esto. Años romanos 620 Ya que le pareció tener prontos, sumisos y acostumbrados al trabajo sus soldados, trasladó el campo cerca de Numancia. No distribuyó guarniciones por los castillos como habían hecho algunos, por no desmembrar del todo su ejército. No fuese que recibido al principio algún descalabro viniese a ser más despreciado de lo que ya era. Ni se batió con el enemigo sin haber explorado antes el modo y la oportunidad de hacer la guerra, y a dónde se dirigían los designios de los numantinos. Entre tanto, talaba toda la campiña que estaba a espaldas del campamento, y cegaban las mieses estando aún verdes. Destruidas éstas, y siendo preciso pasar adelante, muchos le aconsejaban que se dirigiese a Numancia por un comino más corto que iba a parar a sus campos. Pero él respondió, temo la vuelta, pues entonces, hallándose expeditos los enemigos, harán una salida y tendrán un retiro fácil a la ciudad. Y los nuestros, como que volverán cargados con el forraje, vendrán cansados y tendrán que conducir las bestias, carros y cargas. Y ciertamente, sería muy pesado y desigual el combate que pusiese en gran peligro a los vencidos y a los vencedores acarrease poco honor y menos ganancia. Es un disparate aventurarse por cosas leves. Es un imprudente el capitán que entra en acción sin necesidad. Así como aquel otro es excelente que se arriesga cuando lo pide el caso. Así es que los médicos no usan desajaduras ni cauterios antes de los emplastos. Dicho esto, mandó a los prefectos que echasen por el camino más largo y les acompañó en aquella excursión hasta el otro lado del campamento, de donde pasó después a los báceos, a quienes los numantinos compraban sus convoyes. Aquí, habiéndolo talado todo, recogió lo que pudo servir para manutención de su ejército y de lo demás hizo una cina y la puso fuego. Años romanos 620 En cierta llanura del territorio de Palancia, llamada Complanio, los palantinos habían emboscado al pie de una colina una buena parte de los suyos y con la otra provocaban a sus claras a los forrajeadores de Escipión. Rutilio Rufo, tribuno entonces y escritor de estos hechos, tuvo orden de ir a rechazar los enemigos con cuatro escuadrones de caballería, pero Rufo persiguió con tan poca precaución a los que se retiraban, que llegó con ellos hasta la colina, donde descubierta la emboscada mandó a su caballería que sin cuidar ya del alcance ni del ataque de los enemigos, sólo pensase en esperarlos a pie firme con las lanzas en ristre y contener su ímpetu. Entonces Escipión, que desde que Rufo se alejó más de lo que le había mandado temió el éxito, acudió en diligencia y descubierta la celada, dividió su caballería en dos trozos y a cada uno mandó que atacase al enemigo por partidas, que cada una disparase a un tiempo sus dardos y que se retirase al momento, no al mismo sitio, sino siempre perdiendo algún terreno a espaldas de los demás. De este modo sacó salva al llano su caballería. Después, informado cuando se retiraba que había que pasar un río de difícil tránsito y cenagoso, y que sobre sus márgenes estaban emboscados los enemigos, echó por otro camino, bien que más largo, pero menos expuesto, caminando de noche por el calor y teniendo que hacer pozos cuyas aguas las más eran salobres. Así sacó salva a su gente, aunque con trabajo, bien que se le murieron de sed algunos caballos y acémilas. Años romanos 620 Al atravesar por los cancayos a quienes Lúculo había faltado a la fe, echó un pregón para que el que quisiese se restituyese a su casa sin recelo, y de allí pasó a invernar al país de Numancia. Aquí vino a juntársele Yugurta, nieto de Masinisa, trayendo del África doce elefantes con los flecheros y honderos correspondientes a este número. Ocupado en continuas talas y correrías por los campos inmediatos, los numantinos le armaron una celada en cierto pueblo rodeado casi por todas partes de pantanos, a excepción de una donde había un barranco, y en donde estaba oculta la emboscada. Las tropas de Escipión estaban distribuidas de tal modo que mientras unos entraban a saquear el pueblo dejando afuera las banderas, otros, aunque no muchos, cabalgasen alrededor. Los emboscados dieron sobre estos y los derrotaron, pero Escipión, que por fortuna se había quedado fuera del lugar al lado de las banderas, mandó a retirar por un trompeta a los que estaban dentro, y aún no tenía mil hombres cuando acudió al socorro de la caballería que peligraba, y con otros muchos más que salieron del pueblo, puso en huida a los enemigos, bien que en seguir el adelante se retiró a su campamento, quedando por ambas partes alguna gente sobre el campo. Fin del capítulo 12 Capítulo 13 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El asedio y caída de Numancia Año romano 621 Poco después formó dos campamentos, los más inmediatos que pudo a Numancia. Dio el mando de uno a su hermano Máximo, y él tomó el del otro. Aunque los numantinos hacían frecuentes salidas y le provocaban a una batalla, él no hacía caso, reprobando venir a las manos con unos hombres desesperados cuando los podía vencer por hambre en un asedio. Así fue que, situados siete reductos, castillos o baterías alrededor de la ciudad, entabló el asedio, y escribió a cada pueblo el número de gentes que debía enviar. Ya que hubieron llegado estas tropas, las distribuyó en muchos trozos, como lo hizo también con su ejército. Y señalados jefes a cada cuerpo, los mandó que tirasen un foso y un vallado alrededor de la ciudad. Era la circunferencia de Numancia, de veinticuatro estadios, y la del vallado, más que doblada. Toda esta circunvalación estaba repartida a cada cuerpo su parte, pero con la prevención de que si impedían el trabajo los enemigos, levantasen una señal, la cual sería una bandera encarnada sobre una alta lanza, si era de día, y una hoguera, si era de noche, para acudir al socorro él y su hermano Máximo, donde fuese necesario. Ya que tuvo concluida toda la obra, aunque era muy bastante por sí para reprimir el ímpetu de los cercados, con todo tiró cerca de allí otro foso por cima del primero. Y fortificado con estacas, fabricó un muro de ocho pies de ancho y diez de alto sin las almenas, sobre el cual construyó todo alrededor unas torres a ciento veinte pies de distancia unas de otras. Y porque no podía circunvalar una laguna que tocaba con el muro, levantó un vallado todo alrededor de igual densidad y altura que el muro para que hiciese sus veces. Años romanos 621 De este modo, Escipión fue el primero en mi concepto que circunvaló una ciudad que no rehusaba la pelea. El río Duero, que corría al pie de las fortificaciones, acarreaba grandes ventajas a los numantinos, ya para el transporte de convoyes, ya para la conducción de tropas, de las cuales unas pasaban a nado o en barcos pequeños sin verlo los romanos. Otras eran impelidas al otro lado en buques de vela cuando soplaba un fuerte viento, o en barcos con remos a impulsos de la corriente. En vista de esto, no pudiendo Escipión echar un puente al río por su ancha e impetuosa madre, levantó por equivalente dos fuertes, y atando con maromas desde el uno al otro unas vigas largas, las tendió sobre la anchura del río. En estas vigas había clavados espesos chuzos y saetas, las cuales, vueltas siempre de punta contra la corriente, no dejaban pasar un alma ni a nado ni en barco sin ser visto. Esto era cabalmente lo que más deseaba Escipión, que no teniendo trato ni entrada en la ciudad, persona alguna, ignorasen los cercados lo que pasaba por afuera, pues de este modo se verían absolutamente faltos de víveres y consejo. Año romano 621. Ya que todo estuvo prevenido, situadas sobre las torres, las catapultas, ballestas y pedreros, provistas las almenas de piedras, dardos y saetas, y guarnecidos los castillos de flecheros y honderos, apostó por todo lo largo de las obras frecuentes centinelas, que recibiendo la palabra unas de otras noches y día, le avisasen de lo que pasaba. Dispuso también que la primera torre que fuese atacada levantase una señal, cuyo ejemplo siguiesen todas, para de este modo conocer al instante la novedad y saber lo cierto por sus edecanes. Ya que tuvo un ejército de 60.000 hombres contando los del país, la mitad distribuyó para guardar el muro y acudir si sobrevenía alguna urgencia. Otros 20.000 situó delante del muro para pelear cuando llegase el lance, y los 10.000 restantes los dejó de reserva. Cada uno de estos cuerpos dio su puesto determinado, y como no era lícito pasar de uno a otro sin licencia, sucedía que al instante que se daba una señal de irrupción, cada uno acudía al suyo. Con tanta exactitud tenía escipión ordenadas todas sus cosas. Año romano 621. Esto no obstante, los numantinos atacaban frecuentemente las guardias del muro, ya por una parte, ya por otra. Pero al instante se veía acudir un pronto y terrible socorro. Se levantaban en todas partes altas señales, se cruzaban los avisos, se reunían los combatientes para subir al muro, y resonaban las trompetas por todas partes. De modo que todo el ámbito que era de 50 estadios en circunferencia, presentaba de repente el espectáculo más formidable. Así escipión, recorriendo todos los días y noches por sí mismo la circunferencia, y teniendo encerrados los enemigos, se presumía que no podían resistir por mucho tiempo, no entrándoles ya víveres, armas, ni socorros. Entretanto, Retógenes, por sobrenombre Caraunio, el ciudadano más esforzado de Numancia, acompañado de cinco amigos, otros tantos criados e igual número de caballos, atravesó en una noche oscura el espacio que mediaba entre los dos campos sin ser visto y con una escala doble que llevaba. Así que llegó, subió a las fortificaciones con sus amigos. Muertas aquí las centinelas que había de una y otra parte, despacharon a la ciudad los criados, y haciendo subir los caballos por medio de la escala, escaparon a las ciudades de los arevacos, suplicándoles con ramos de oliva que socorriesen a los numantinos, sus parientes. En muchas ciudades los despidieron al instante sin oírles por temor a los romanos, pero en cierta poderosa ciudad llamada Lutia, distante de Numancia, 300 estadios, la juventud se puso de parte de los numantinos e indujo a la ciudad a que los auxiliase, bien que los ancianos avisaron de esto a Escipión por bajo de cuerda. Informado a las ocho horas de lo que pasaba, marcha en diligencia con la mayor parte de infantería que pudo, rodea al amanecer a Lutia con sus tropas y pide se le entreguen los principales de la juventud. Pero como le respondiesen que ya habían marchado esta, los amenazó por un trompeta que saquearía la ciudad si no le entregaban los autores. Atemorizados con esto los ciudadanos le entregaron 400 jóvenes, a quienes cortó las manos, y quitándoles la guarnición, al día siguiente al amanecer, entró en su campamento. Los numantinos, oprimidos del hambre, despacharon cinco ciudadanos a Escipión para saber si los trataría con humanidad caso de que se entregasen. Ávaro, que era el principal de ellos, disertó a la larga sobre las resoluciones y valor de los numantinos y añadió que en nada habían pecado hasta ahora en haber sufrido tantas miserias por sus hijos, mujeres y libertad de la patria. Por lo cual, prosiguió, es muy justo que siendo tú, Escipión, tan virtuoso, perdones a una nación animosa y esforzada y nos propongas condiciones más tolerables que las que ahora nos fuerza a sufrir la mudanza de la fortuna. Ya no está en nosotros, sino en tu arbitrio el tomar la ciudad. Si la propones condiciones moderadas o verla perecer con las armas en la mano. Así habló Ávaro. Pero Escipión, que ya sabía por los prisioneros lo que pasaba dentro, respondió que era preciso rendirse a discreción y entregar las armas y la ciudad. Llevada esta noticia, los numantinos, que ya estaban irritados, como que era una nación independiente y no acostumbraba a obedecer, ahora enfurecidos y enajenados, más con las desdichas, quitaron la vida a Ávaro y sus cinco compañeros por correos de tan malas nuevas y por recelarse si acaso habrían pactado con Escipión sobre su salud. A poco tiempo llegaron a faltar todos los comestibles. Sin frutos, ganados ni hierbas, primero se sustentaron con pieles cocidas, como han hecho algunos en las urgencias de la guerra. Acabadas las pieles, se mantuvieron con carne humana cocida. Primero de los que morían, repartiéndola por las cocinas, y después de los enfermos. Pero no gustándoles esta, los más robustos se comieron a los más débiles. En fin, no hubo mal que no experimentasen. De modo que el alimento llegó a convertir en fieras sus ánimos, y el hambre, la peste, el pelo que en tanto tiempo les había crecido, convirtió en bestias sus cuerpos. En este triste estado se rindieron a Escipión, quien les mandó que en aquel mismo día llevasen todas sus armas a cierto sitio, y que al siguiente se juntasen en otro lugar. Pero ellos pidieron un día más, confesando que había aún muchos que por amor a la libertad querían quitarse la vida, y por lo mismo pedían aquel día para elegir el modo. Tanto pudo el amor a la libertad y el valor en una ciudad bárbara y pequeña. Así fue que no siendo más que ocho mil en tiempo de paz, ¿cuántas y cuán repetidas derrotas no causaron a los romanos? ¿Cuántos tratados no ajustaron iguales y conformes a su dignidad, que los romanos no consintieron hacer con otra nación alguna? ¿Cuántas veces no provocaron a batalla a aquel último general, no obstante haberlos ido a sitiar con sesenta mil hombres? Bien que éste fue más diestro capitán que los otros, porque jamás quiso venir a las manos con unas fieras, sino rendirlos por hambre, el único mal incontrastable. En efecto, los conquistó del único modo que pudiera conquistarlos. Me ha parecido referir estos hechos de los numantinos, atento al corto número, al sufrimiento en los trabajos, a las esclarecidas acciones que ejecutaron y al largo asedio que sufrieron. Al principio muchos se mataron con diversos géneros de muerte, según su gusto. Los demás al tercer día salieron al sitio señalado, que fue un espectáculo terrible y atroz de todos modos. Tenían los cuerpos inmundos, cubiertos con los cabellos, costras y la cería que despedían fetor. Los vestidos que les cubrían, derrotados y no menos pestíferos. No obstante, ser éste un espectáculo digno de compasión a los romanos, con todo, les causaba espanto su vista, porque veían aún en ellos pintada la rabia, el dolor, el trabajo y el remordimiento de haberse comido unos a otros. Escipión, reservando 50 de ellos para el triunfo, vendió los demás y echó por tierra la ciudad. Este general romano conquistó las dos ciudades más inexpugnables. A Cartago, por resolución del Senado, en atención a su grandeza, poder y oportunidad por mar y tierra. Y a Numancia, ciudad pequeña y de corta población, la echó por tierra sin decreto de los padres, bien porque creyese que convenía a la república, bien porque la obstinación que halló en los sitiados le excitase la ira, o bien, como algunos piensan, por adquirirse dos ilustros renombres con dos desgracias tan grandes. Lo cierto es que hasta el día de hoy le llaman los romanos el africano y el numantino por la ruina que acarreó a estas dos ciudades. Después de lo cual, vendió las tierras de los numantinos entre los pueblos inmediatos, ajustó las diferencias de las demás ciudades y reprendiendo a unas y multando en dinero a otras de que tenía sospecha, se volvió por mar a Roma. Fin del capítulo 13 Capítulo 14 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino Los romanos, según costumbre, enviaron diez senadores a las posesiones de la Iberia para cimentar la paz entre los pueblos que ahora Escipión y antes de él Bruto habían sujetado por voluntad o por fuerza. En los tiempos adelante se levantaron otros alborotos en la Iberia para cuya pacificación se eligió a Calpurnio Pisón y por sucesor de éste a Servio Galva. Pero invadida la Italia por los cimbros y oprimida la Sicilia con la segunda guerra de los esclavos, los romanos, teniendo tanto a qué atender, dejaron de enviar ejércitos a la Iberia y en su lugar mandaron legados que aplacasen la guerra del modo posible. Arrojados los cimbros de la Italia, vino Titio Didio, el cual quitó la vida a 20.000 vaceos y a la gran ciudad de Termeso, que siempre había sido desobediente a los romanos. La hizo mudar de un sitio a otro descampado, prohibiéndola levantar murallas. Después puso sitio a la ciudad de Colenda y forzada ésta a rendirse a los nueve meses vendió todos los ciudadanos con sus hijos y mujeres. Años romanos 660 y 662. Cerca de Colenda había otra ciudad que Marco Mario, con aprobación del Senado, había hecho poblar cinco años antes de celtíberos expatriados por haberle ayudado con sus armas contra los lusitanos. Estos se mantenían del robo por necesidad. Y como Didio, con parecer de diez legados que se hallaban presentes, hubiese resuelto exterminarlos, propuso a los más principales de ellos que quería adjudicarles el territorio de Colenda, puesto que eran pobres. Admitida con gusto la propuesta, mandó que la comunicasen con el pueblo y viniesen todos con sus hijos y mujeres para repartir las tierras. Después que hubieron llegado, mandó salir fuera de los reales sus soldados, y bajo el falaz pretexto de contarlos, hizo entrar dentro la multitud, poniendo hacia un lado los hombres y hacia otro los niños y mujeres, para conocer qué porción de tierra habían de dar a cada uno. Luego que estuvieron dentro del foso y de la trinchera, los rodeó con el ejército y los pasó a cuchillo todos, por cuya perfidia consiguió el triunfo. Vueltos a revelar los celtíberos, fue enviado allá flaco, y quitó la vida a 20.000. En la ciudad de Bélgida, el pueblo deseando sublevarse, puso fuego al senado que lo andaba dilatando, y a la misma curia, pero venido flaco, quitó la vida a los autores. Años romanos 672 y siguientes y 682. Tales son las acciones que he hallado dignas de memoria, ejecutadas por los romanos en la Iberia hasta ahora. En los tiempos adelante, se suscitaron bandos en Roma entre Sila y Cina, los cuales despedazaron la patria con ejércitos y guerras intestinas. Con este motivo, Quinto Sertorio, que seguía la parcialidad de Cina, electo pretor de la Iberia, sublevó este país contra los romanos, levantó aquí un poderoso ejército, y compuesto un consejo de sus amigos, a imitación del senado, el que ya era célebre por su arrojo, se opuso después con valor y espíritu contra la misma Roma. Aterrado con esto el senado, eligió del mismo colegio primero a Cecilio Metelo, y después a Neio Pompeyo, los dos más famosos capitanes de aquella era, cada uno con un poderoso ejército, para que del modo posible, alejasen de la Italia las guerras intestinas, que estaban a la sazón en su fuerza. Pero a Sertorio quitó la vida uno de su facción llamado Perpena, que después se hizo cabeza de la rebelión. Pero muerto este por Pompeyo en la batalla, se acabó esta guerra que tanto terror había causado los romanos. Más, esto se manifestará por menor en las guerras civiles de Sila. Años romanos 693 y 729. Después de la muerte de Sila, electo pretor de la Iberia, Cayo César, para que hiciese la guerra a su arbitrio, sujetó por las armas cuantos pueblos estaban conmovidos y faltaban por conquistar a los romanos. Después, Octavio César, hijo de Cayo, por sobrenombre Augusto, domó ciertos pueblos que se habían vuelto a rebelar. Y desde aquel tiempo me parece que los romanos comenzaron a dividir en tres partes la Iberia, que al presente llaman España, y a enviar a cada una pretores, los dos anuales nombrados por el Senado, y el tercero por el emperador por tiempo indeterminado. Fin del capítulo 14 Capítulo 15 de Las guerras ibéricas de Apiano Alejandrino Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Apéndice a las guerras ibéricas La guerra sertoriana En el libro primero de Las guerras civiles El año de Roma 672 y 677 Entre las calamidades que atrajo sobre Roma la dictadura de Sila no fue la menor la guerra sertoriana, porque ni fue de corta duración, puesto que duró ocho años, ni fue de tan poca importancia y fácil de concluir, puesto que no tan solo era sostenido por los españoles, sino que aún por los romanos y por el mismo sertorio, el cual siendo socio de carbón contra Sila, y tomado la ciudad de Gesa, durante la tregua, se dirigió a la España, en que ya de antemano había sido nombrado pretor. No tardó en reunir a los soldados que trajo de Italia otras tropas de los celtíberos, y echados fuera de España los pretores que le habían precedido, que, como adictos a Sila, no querían abandonar la provincia. Y como Metelo había sido enviado por Sila contra él, hacía cuantos esfuerzos podía para sostener la guerra. No tardó su arrojo en adquirirle una fama y renombre ilustre, y desde luego formó un senado español compuesto de 300 amigos, a los que por hacer ironía del senado de Roma los calificó y denominó senadores romanos. Verificada la muerte de Sila y poco más tarde la del Lépido, pudo sertorio recibir un nuevo aumento para su ejército con las tropas de Italia que le trajo per pena. Con este aumento, aparentaba querer hacer una irrupción en Italia, y acaso la hubiera intentado, a no ser que el senado, recelándose de ello, envió con nuevas tropas a Pompeyo, que aunque joven, era ya celebrado por las ventajas que a favor de Sila había alcanzado no sólo en el África, sino en la misma Italia. Años romanos 678. Emprendió Pompeyo con grande arrojo el paso de los Alpes, no con tanto aparato cuanto había empleado Aníbal, antes bien tomando un nuevo camino. Se dirigió por los manantiales o fuentes de los dos ríos Ródano y Eridano, que no a muy largo trecho manan de los Alpes, metiéndose el uno por la Galia Transalpina en el mar Toscano y el otro por la Galia Citerior va a desaguar en el mar superior, y al que los latinos llaman Pado, en lugar del nombre de Eridano. No bien había Pompeyo puesto el pie en la España, cuando Sertorio le había derrotado una legión que había enviado a traer forrajes, apoderándose de las acémilas y leñadores. Y no mucho después, el mismo Sertorio, a la vista de Pompeyo, desmanteló y casi destruyó la ciudad llamada Laurona, en cuyo asedio, como una mujer se viese en peligro de ser forzada por un soldado, le sacó los ojos con sus dedos. Como Sertorio supo este atentado, pasó a cuchillo toda una cohorte, aunque romana, porque sus soldados eran dados a semejantes delitos. Concluida esta campaña, amenazando ya el invierno, ambos ejércitos se retiraron a cuarteles. Año romano 679. Llegada que fue la primavera, ambos ejércitos se pusieron en movimiento. Metelo y Pompeyo descendieron de los Pirineos, en donde habían tomado cuarteles, y Sertorio movió de la Lusitania, acompañado de Perpena. El primer encuentro de estos dos ejércitos enemigos fue junto a una ciudad llamada Sucro, en griego Peripolin e Nyome Soukron, y no embargante del extraño fenómeno de relampaguear estando ser en el cielo, al ruido de los truenos trabaron su pelea, pues como soldados que eran, aguerridos y veteranos, no les intimidaba nada. Por una y otra parte hubo grande mortandad, hasta que Metelo consiguió poner en retirada a Perpena ocupándole su campamento, pero por la otra parte, Sertorio derrotó a Pompeyo, que había recibido una grave herida de lanza en la pierna. De modo que de ninguna de las dos partes se pudo obtener la victoria. Solía Sertorio acariciar a una cierva blanca a la que había domesticado, pero que con frecuencia solía volver al monte y esparcirse a sus anchuras. Puntualmente, en estos días, la cierva no aparecía. Sertorio tenía esta ausencia de su cierva por mal agüero y triste y pesaroso, nada intentaba en orden a la guerra, pensando más en su cierva que en los proyectos de sus adversarios. Mas, ya un día la vio venir dando saltos, corriendo de los bosques y dirigiéndose al general. El que viendo esto como buen auspicio, comenzó a inquietar a sus contrarios con movimientos y escaramuzas. Pocos días después, ambos ejércitos vinieron a las manos en una gran batalla que se dio en los campos de Sagunto, que duró desde mediodía hasta la noche, en la cual Sertorio venció a Pompeyo causándole la pérdida de 6.000 soldados, con sólo la pérdida de su parte de unos 3.000 escasos. Mas, Metelo también por esta vez venció a Perpena con pérdida de 5.000 guerreros. Al día siguiente, habiendo Sertorio aumentado su ejército con muchos paisanos, muy cerca del anochecer hizo una irrupción en el campamento de Metelo, estrechándolo con foso y estacada. Pero acudiendo a Pompeyo puso coto a la audacia de Sertorio, y como ya era pasado el verano, ambos combatientes tomaron cuarteles de invierno. Año romano 680. El año siguiente, que fue el de la Olimpiada 176, el pueblo romano adquirió un aumento de dos provincias por medio de otros tantos testamentos de los reyes, a saber, el uno Nicomedes, que abandonó la Bitinia, y el otro Dolomeo, de la raza de los Lágidas, por sobrenombre Apión, que abandonó la de Cirene. Pero también por todas partes se veía empeñado en varias guerras. En la España, en la de Sertorio. En el oriente, en la de Mithriades. En todos los mares, en la de los piratas. En Creta, con los cretenses. Y en Italia, la guerra de los gladiadores, imprevista y difícil de vencer. A pesar de tan grandes negocios, capaces de distraer a los romanos, no dejaron por eso de reforzar con dos legiones el ejército de España, con cuyo aumento Metelo y Pompeyo, segunda vez, bajaron de los Pirineos a las cercanías del Ebro, en donde Sertorio y Perpena, que venían de la Lusitania, les salieron al encuentro. Y puntualmente, en esta época, muchos Sertorianos, abandonando los suyos, se pasaban a Metelo. Años romanos 681 y 682. Exasperado de esto, Sertorio comenzó a tratar a muchos de los suyos con bárbara crueldad, y como consecuencia de esto, a ser aborrecido de ellos. Más, la queja mayor que contra él reinaba, era que, separando a los soldados romanos de la guardia de su persona, sólo se rodeaba de las compañías celtíberas, a las que con preferencia encomendaba su seguridad y salvación. Y no podían tolerar sus soldados que se les acusase de perfidia, bien que militasen a las órdenes de un general enemigo del pueblo romano. Antes bien, esto mismo más vivamente les punzaba que no tuviesen confianza de ellos, el mismo por cuya causa habían sido pérfidos a su patria. Ni tenían por equitativo que los que se mantenían fieles a sus deberes se vieran menos estimados que los desertores. A todo esto, se añadía que los celtíberos, tomando ocasión de la falta de confianza que observaban en el general, trataban a los soldados romanos con injurias y calumnias. A pesar de todo esto, los soldados romanos no abandonaban las banderas de Sertorio, siendo como eran grandes las ventajas que esta lucha les proporcionaba. Siendo cierto que en aquel tiempo no había general ni tan feliz en las batallas ni de tanta pericia en la guerra. Que eran tales estas cualidades, que los mismos celtíberos, al ver la actividad y la pericia de Sertorio, le apellidaban otro Aníbal, porque no tenían noticia de otro emperador, ni tan atrevido en las empresas, ni tan diestro en llevarlas a cabo que hubiera militado en estas tierras. Hallándose en este estado de discordia el ejército sertoriano, no es extraño que Metelo se apoderase de muchos pueblos como por asalto que estaban antes por Sertorio, sacando de ellos la juventud y llevándola a las regiones de su mando. Entre tanto, Pompeyo había puesto sitio a Palancia, y socavando sus murallas y reuniendo vigas para el asalto, pero sabiendo que venía Sertorio, fue levantado el asedio. Bien que los sitiadores, habiendo incediado las maderas unidas a las murallas, enseguida se acogieron a Metelo. Más, Sertorio, después de haber reparado la parte de la muralla destruida, se dirigió a la persecución del ejército enemigo, y habiéndole alcanzado cerca del Calahorra, donde estaba acampado, y atacándolo, le mató 3.000 soldados, y con esta batalla se suspendió por este año la pelea. Cuando vino la primavera, ya los generales romanos habían cobrado bríos y se hallaban más audaces, de manera que, como por desprecio, iban atacando las ciudades del bando de Sertorio, y quebrantadas en gran manera las fuerzas de éste, orgullosos con los sucesos, iban adelantando notablemente su causa. Por lo cual, en este año no se dio batalla campal por una ni por otra parte, y al tiempo de los fríos, unos y otros volvieron a sus cuarteles. Por fin, al año siguiente, los jefes romanos con mayor poder y con mayor desprecio venían sobre el enemigo. A la par que Sertorio, trastornado su juicio como por obra de un dios, menos activo y menos sufrido en los trabajos, empezó a darse al trato mujeril, a las comidas y bebidas, por lo cual, en todos los conflictos militares, sacaba el menor partido. Y así se dejaba arrastrar de la ira, concibiendo continuas sospechas, usando de crueldad en los castigos y no fiándose de nadie. Por estas causas, Perpena, que habiendo pertenecido a la facción de Emilio Lépido, voluntariamente, con no pocas fuerzas, había se unido a Sertorio. Comenzó a recelar y temer por sí mismo, y concibió el proyecto de apoderarse de Sertorio por medio de asechanzas y traiciones. Hizo confidentes de su proyecto a diez hombres, de los cuales los unos por indicios de la conjuración pagaron con sus vidas, y los otros se salvaron con la fuga. Mas, Perpena, que no pudo ser aprehendido, contra toda esperanza, ahora más que nunca, con más cuidado, maduraba este negocio. Logró, pues, que Sertorio, que nunca se hallaba sin sus guardias, se hallase sin ellas en un convite de amigos al que había sido invitado. Y, ebrio y cargado él mismo y sus adictos de vino, en la misma cena fue degollado. Esta atrocidad conmovió y amotinó el ánimo de los soldados contra el parricida, avivando hacia Sertorio el amor en lugar del anterior desafecto. Así sucede de ordinario, que con la muerte de los que antes ofendieron, calmada la molestia que suscita la compasión y se aviva la memoria de las virtudes que se echan de menos en el que sobrevive. Añadíase a todo esto la poca confianza que en los peligros les inspiraba Perpena, al que ya miraban como a una persona particular y le despreciaban, faltándoles la seguridad que la pericia militar de Sertorio les ofrecía en los combates. Así creció la indignación contra Perpena, no sólo de los soldados romanos, sí que también la de los bárbaros, en especial la de los lusitanos, que eran los que más tiempo y más servicios habían prestado en esta guerra. Sobrepujó este odio cuando, abierto el testamento de Sertorio, apareció el parricida entre los herederos, viendo un atentado tan criminal cometido no sólo contra un general, sino que contra un amigo que había merecido bien de su asesino. Hubieran sin duda venido a las manos sobre su persona a no haber calmado los ánimos de los unos, estrechándose con ellos en particular, ofreciendo recompensas a los otros, atemorizando con amenazas a los más atrevidos, matando a otros con sus propias manos para inspirar terror a los demás. También iba de pueblo en pueblo, pero orando y captándose la voluntad, dando libertad a los que Sertorio había encarcelado y enviando a sus casas a los que servían de rehenes. Suavizados los ánimos por estos medios, obedecían a Perpena y lo consideraban como propetor y sucesor de Sertorio, mas nunca deponían del todo su aversión, porque cuando ya había concebido seguridad por su persona, comenzó a emplear una crueldad en el mando y en los castigos, de modo que llegó a quitar la vida a tres nobles varones que desde Roma se pidieron a él y, por último, a un sobrino, hijo de su hermano. Entretanto, Metelo ocupaba con su ejército una parte de la España muy distante de donde acampaba Pompeyo, creyendo que para vencer a Perpena eran bastantes las fuerzas de aquel. Y con efecto, estos caudillos por algunos días con escaramuzas y guerrillas estuvieron haciendo pruebas de su poder, permaneciendo inmoble el grueso de sus ejércitos. Mas, pasados diez días vinieron a combatirse con todo su poder en una gran batalla y ambos se determinaron a probar la suerte con las armas. Pompeyo, como quien hace desprecio de Perpena, y éste, temiendo que la adhesión de sus soldados no duraría mucho, tenía prisa de pelear. Y puesto que puso en la acción todas sus huestes, no tardó Pompeyo en manifestarse superior, como que la sabía con un general de poca reputación y con un ejército que no anhelaba la pelea. Así fue que, volviendo las espaldas al enemigo y entregados a la fuga, Perpena se ocultó entre unos arbustos temiendo a los suyos, no menos que a los adversarios. Y habiéndolo descubierto unos soldados de a caballo, de allí lo sacaron, recibiendo improperios a un de sus soldados como el homicida desertorio. Mas, a grandes voces decía que tenía grandes secretos que descubrida Pompeyo tocantes a las sediciones que se ocultaban en Roma. Y ya lo dijera porque era verdad, ya lo fingiera para salvar su vida, lo cierto fue que Pompeyo, al punto que lo tuvo en su poder, mandó quitarle la vida, recelando que, revelando nuevos secretos, se acumulasen nuevas calamidades al pueblo romano. Este hecho, dictado por la prudencia de Pompeyo, le mereció grandes elogios. Así acabaron a un tiempo la vida desertorio y la guerra desertorio, que si hubiera alargado su vida, no se hubieran terminado ni con tanta brevedad ni con éxito tan feliz. Fin del capítulo 15. Fin de las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Traducido por Juan Schweisger.